Buenos días, conciudadanas y conciudadanos, son las nueve y cuarenta y seis del día veintitrés de junio del año dos mil veintiuno. El Jurado Nacional de Elecciones realiza la sesión virtual del día de hoy para empezar el conocimiento de las causas por nulidades apeladas de modo que compuesto en este momento por cuatro integrantes a falta del quinto integrante que corresponde constitucionalmente ser elegido por el Colegio de Abogados de Lima y no nombrado a dedo o como fuera ni por el Pleno del Jurado ni por el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones como algunos dicen porque lo legítimo es que sea elegido como dice la Constitución. Compuesto por cuatro personas estamos aquí para llevar a cabo la diligencia por las diligencias del día de hoy. Sí sírvase, por favor don Carlos, dar cuenta de la primera de las causas señor presidente, buenos días señor magistrado, buenos días debo dar cuenta que la organización política Fuerza Popular ha presentado escrito señor en los 10 expedientes programados mediante lo cual solicita la acumulación en la defensa de los 10 expedientes y para lo cual ha acreditado a los abogados Oscar Marco Antonio Uribeola Ani, Lourdes Elmira Rosa Flores Nano, Virgilio Isaac Hurtado Cruz y Gino Raúl Romero Curioso, además de ello ha solicitado la proyección de diapositivas con audio y esta acumulación que ya he mencionado señor presidente incluso ha señalado señor los tiempos para la participación de cada abogado en el caso del abogado Oscar Antonio Uribeola Ani 10 minutos, Lourdes Elmira Rosa Flores Nano 10 minutos, Virgilio Isaac Hurtado Cruz 5 minutos y Gino Raúl Romero Curioso en el caso de Perú Libre señor han acreditado diferentes abogados para cada una de las causas a ver doctora Lourdes en principio si no es usted dar cuenta del contenido del apartado 21 de la resolución resolución cero noventa dos mil dieciocho JNE que es el reglamento para el desarrollo de las audiencias públicas 7 de febrero bien señor artículo 20 tiempo de uso de la palabra durante el informe oral numeral 20.1 el presidente del tribunal durante el desarrollo de la audiencia pública precisada en el artículo 12 numeral 12.1 literal A del reglamento otorga a los abogados de las partes procesales acreditados el uso de la palabra por el tiempo de tres minutos 20 suficiente 20.1 porque 20.2 es para otras audiencias que son perfecto que no son de materia electoral correcto sobre esa base la opinión del doctor Rodríguez si presidente yo ya en anteriores oportunidades he fijado posición sobre el particular soy de la idea que se acumulen las causas y que ya los abogados puedan distribuir su tiempo correcto el doctor Jovial Sanginés igualmente presidente pienso que si se trata de los mismos contenidos o está es factible la acumulación es posible hacerlo y en cuanto al tiempo ellos mismos deben distribuir como crean conveniente eso sí teniendo en cuenta la igualdad de armas no entiendo no entiendo ay 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 igualdad de armas a las ambas organizaciones que al tiempo lo distribuían de la mejor manera el doctor Arce Córdoba entiendo de la lectura por el señor Trujillo de que lo que están pidiendo es hacer el uso no no le encuentro ninguna colisión al reglamento el reglamento dice que son tres minutos por cada intervención están pidiendo diez causas están pidiendo treinta minutos como lo se distribuían los abogados es cuestión de ellos mi voto es porque sea amparable el pedido de acumulación muy bien don Carlos Trujillo ¿cuántos abogados hay para contrainformar? señor presidente en la otra parte tiene seis abogados señor el primer y segundo expediente un momentito un momentito un momentito un momentito un señor bajo el principio de igualdad de armas tendrían que organizarse los abogados para poder responder a las intervenciones bajo el principio de igualdad de armas así que habría que consultarles a ellos sobre el pedido de acumulación en este caso con la finalidad de saber cuál es su parecer para que ellos pudieran organizarse también si lo van a hacer porque de lo contrario no van a poder responder durante diez minutos dejando de lado creo yo no sé de repente les parece a ellos bien es una cosa que ellos tienen así que a usted la consulta bien señor permítame por favor un momentito por favor tenga la palabra señor presidente señor presidente la defensa de Perú Libre ha determinado que el señor Ronald Gamarra va a hacer uso de la palabra por doce minutos el abogado Julio Arbizu González diez minutos el señor Roy Marinho Mendoza Navarro cinco minutos y el señor Julio Edilberto Palomino Duarte tres minutos señor correcto todos los abogados van a pasar a sala en todo caso señor de ambas partes o sea serían ocho abogados en total que ingresarían a la sala la mecánica ahora viene de la siguiente forma una sola intervención de treinta minutos y una segunda intervención de treinta minutos también en efecto señor o una intervención de diez con una respuesta de doce y una respuesta de diez con una respuesta de diez yo creo que es mejor en bloque conforme colegas y treinta treinta presidente doctor doctor arce de acuerdo señor solamente que después que hagan uso de sus treinta minutos cada parte en esta en estas causas y ellos verán si piden réplica dúplica las que sean necesarias habrá que otorgarles yo creo que dada la situación que tan particular habría que otorgar una réplica para todos general de unos cinco minutos y se acabó el tema totalmente de acuerdo correcto muy bien entonces vamos salvo otro parecer de los colegas el doctor Rodríguez y el doctor Sanginés doctor Rodríguez estoy de acuerdo presidente creo que es lo válido el doctor Sanginés de acuerdo presidente muy bien entonces vamos a pasar primero de usted cuenta de las diez causas si señor una vez que haya ingresado estamos disponiendo doctora Lourdes la acumulación de los de las intervenciones orales de las defensas orales en las causas sometidas a audiencia pública virtual del día de hoy de las diez se ha admitido el pedido de acumulación formulado por la Organización Política de Forza Popular por su defensa y se ha admitido también la segmentación del lapso total de treinta minutos de la manera propuesta y con las inversiones propuestas ¿sí? tendrá que dejarse constancia consultada por igualdad de armas la Organización Política Perú Libre que vino los abogados vinieron a replicar se les ha admitido también la segmentación que han propuesto ellos van a ser intervenciones seguidas es decir ininterrumpidas de treinta minutos en principio salvo los minutos que corresponde a cada interviniente y luego la respuesta o este réplica general en los treinta minutos también con la segmentación igualmente propuesta luego de lo cual podrá abrirse si lo tienen las partes a bien ¿no? una réplica general general de cinco minutos por cada una de las partes con lo que habrá terminado este acto con esas reglas acordadas aquí de la manera más participativa transparente y democrática vamos a dar paso a la realización de este acto jurisdiccional público adelante por favor don Carlos Trujillo señor presidente quería solamente consultarle señor para los cambios de abogados vamos a parar el reloj señor para que no para que ellos no puedan perjudicarse ¿está bien señor? así es así es de acuerdo una por una de las diez causas por favor bien señor está muy bien que pasen los abogados por favor don Jorge un aspecto más para que queden establecidas más claras las reglas eso de detener habría que decirlo solo como advertencia porque porque en otras oportunidades hay veces que el abogado que hace en primer término se utiliza uno o dos y va en descuento de los otros ¿no? o se les va a decir a los doce detengo el tiempo para que ingrese el otro o sea porque nosotros no podríamos ¿ha pasado en otras oportunidades? repito no, no, no lo que va a pasar doctor es el tiempo se controla técnicamente en diez minutos a los diez minutos se corta entonces ingresa el otro colega y comienza a correr a diez minutos se corta ingresa el otro colega en el caso de las réplicas a los doce minutos se corta y empieza el otro colega su tiempo así va a ser ¿sí doctora Lourdes? señor también para ser presente que hay pedido para que compartan este audios o videos la organización lo ha solicitado ellos les va a permitir el acceso para que ellos compartan lo que consideren para la exposición de correcto correcto y ese lapso corre dentro de su tiempo de exposición bien señor su tiempo ellos lo pueden administrar como estimen razonable bien ojalá que a diferencia de otros momentos esta sea una intervención por ambas partes digo enriquecedora fortalecedora para todos ingresen los abogados señor por favor van a ingresar los abogados señor para dar cuenta atentos comunicaciones atentos por favor para iniciar con la sesión están ingresando los abogados los abogados Gracias. Bien. Señor, ya ingresaron los señores abogados. Podemos dar inicio a la sesión. Tengo entendido que el conjunto de colegas aquí reunidos de la defensa tienen conocimiento de lo que se está decidiendo, de lo que se ha decidido en relación a su intervención. Que van a intervenir en bloque, en principio, en la parte apelante durante treinta minutos y luego la réplica de treinta minutos también, que ustedes han segmentado voluntariamente sus intervenciones y el jurado, la presidencia del colegiado, asume que esto es libre y voluntario y no ha habido inconveniente en admitirlo, ¿no? Si ustedes tienen vídeos o imágenes que difundir, lo harán dentro del término que corresponde. Automáticamente nosotros no tenemos control sobre el tema, por si acaso. Este es un tema cronos, ¿no? De cronos. Hay que reclamarle a cronos en todo caso. A los diez minutos se corta automáticamente e interviene el siguiente colega. A partir de su intervención comienza a correr. A los diez minutos se vuelve a cortar. Y en el caso de las réplicas, a los doce minutos automáticamente se corta. Ya luego diez minutos, luego cinco minutos. Bueno, como han quedado ustedes. Y la última intervención en el caso de la réplica, tres minutos. En el caso de la intervención inicial, diez, diez, cinco, cinco, ¿no? Así ustedes lo han señalado. Si tienen vídeos o audios que quieran colocar, estos correrán dentro de su lapso. Correrán dentro de su lapso señalado, ¿no? Y si al final alguien quiere replicar, lo hará presente y será solo un lapso de cinco minutos general. Y si alguien quiere duplicar como respuesta final, será también un lapso de cinco minutos con lo que termine el asunto. Esas son estas reglas para esta novedosa forma de trabajar el tema, aunque se han hecho antes, anteriormente, pero es la primera vez que tenemos así una intervención tan especial. Sobre todo por la calidad de las personas que están en este momento interviniendo. Me refiero a todos, absolutamente a todos. Señor presidente, hay un inconveniente con el abogado Virgilio Isacurtado Cruz que aún no ha ingresado, señor. ¿Alguien no ha aceptado el mensaje para poder ingresar, señor? Atención, doctor Hurtado. Doctor Hurtado, no ingresa alguien, tendrá que despedirlo porque este ya es un tema ajeno. Señor presidente, en el peor de los casos se puede conectar con mi computadora, estamos en el mismo ambiente. O sea, que si hubiera ese problema... ¿Perdone? No, Dios, si hubiera algún problema, estamos en el mismo ambiente, de modo que podría comunicarse con mi computadora. Ah, claro, claro. No es problema. Lo iba a hacer de manera autónoma, pero si hubiera algún problema, para facilitar las cosas, se puede hacer desde mi computadora también. Estamos tres de los abogados juntos. Correcto, correcto. No es como un problema en todo. Pensé que no se había podido conectar remotamente y entonces ya eso, pues es como que no asiste el colega, ¿no? Pero si está presente, no es problema. El doctor estuvo conectado, pero parece que se ha desconectado. Estamos acá, o sea, estamos... Es lo de menos, es lo de menos. La cosa es que esté el doctor Hurtado y creo que ninguno de nosotros le va a pedir que muestra su DNI para ver si ponga su huella o su firma para ver si es él, ¿no? Así que no va a haber problema. ¿Correcto? ¿Una pericia de repente, doctor? Probablemente el otro tipo de proceso seguramente sería factible. ¿Listo? ¿Estamos listos? Correcto. Entonces, dé cuenta, por favor, don Carlos Trujillo, sobre la materia, las materias objeto de vista. Señor presidente, se va a dar cuenta de los diez expedientes programados para la fecha. Número uno, expediente cuatro mil quinientos sesenta y siete dos mil veintiuno. Apelación interpuesta por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número setecientos sesenta y seis dos mil veintiuno del juré electoral especial de PASCO que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación de la mesa de sufragio cero sesenta y cuatro seiscientos cincuenta y tres. Dos, expediente cuatro mil quinientos diecinueve dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número trescientos sesenta y seis dos mil veintiuno del juré electoral especial de PASCO que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación de la mesa de sufragio número cero cero diecinueve veintiuno. Número tres, expediente cuatro mil quinientos catorce dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número setecientos ochenta y nueve dos mil veintiuno del juré electoral especial de PASCO que resolvió sobre el pedido de nulidad del acta electoral de la mesa de sufragio número cero cero trece trece. Número cuatro, expediente cuatro mil seiscientos veintiocho dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución mil cuatrocientos veintiocho dos mil veintiuno que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación de la mesa de sufragio número cero 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 cincuenta y nueve sesenta. Número cinco, expediente cuatro mil quinientos dieciséis dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución trescientos sesenta y siete dos mil veintiuno del juré electoral especial de GUARI que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación de la mesa de sufragio número cero cero veinte veintisiete. Número seis, expediente cuatro mil quinientos sesenta y cinco dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número setecientos setenta y uno dos mil veintiuno del juré electoral especial de PASCO que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación de la mesa de sufragio número cero cero sesenta y cuatro doscientos veintiuno. Número siete, expediente cuatro mil quinientos cuarenta dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número novecientos cincuenta y cinco dos mil veintiuno del juré electoral especial de CHOTA que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación de la mesa de sufragio número cero uno veinte treinta y siete. Número ocho, expediente cuatro mil quinientos sesenta y seis dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número setecientos sesenta y nueve dos mil veintiuno del juré electoral especial de PASCO que resolvió sobre el pedido de nulidad de la votación realizada en la mesa de sufragio número cero sesenta y cuatro trescientos veinte. Número nueve, expediente cuatro mil quinientos cuarenta y uno dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número novecientos cincuenta y seis dos mil veintiuno del juré electoral especial de CHOTA que resolvió sobre el pedido de nulidad de la mesa de sufragio número cero doce ciento tres. Y número diez, expediente cuatro mil quinientos trece dos mil veintiuno. Apelación presentada por la Organización Política Fuerza Popular contra la resolución número setecientos ochenta y ocho dos mil veintiuno del jurado electoral especial de GUARAS que resolvió sobre el pedido de nulidad de la mesa de sufragio número cero cero trece doce. Por la Organización Política Fuerza Popular participan los abogados Óscar Marco Antonio Uribeola Jani, Lourdes Elmira Rosa Flores Nano, Virgilio Isaac Hurtado Cruz y Gino Raúl Romero Curioso. El tiempo que han solicitado para su intervención el doctor o el abogado Óscar Antonio Uribeola, diez minutos. La abogada Lourdes Elmira Flores Nano, diez minutos. El abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz, cinco minutos. Y el abogado Gino Raúl Romero Curioso, cinco minutos. Por el Partido Político Perú Libre participan los abogados Ronald Alex Gamarra Herrera con doce minutos. El abogado Julio César Arbizu González, diez minutos. El abogado Roy Mariño Mendoza Navarro, cinco minutos. Y el abogado Julio Dilberto Palomino Duarte, tres minutos. Bien, señor. Entonces, de acuerdo al rol de intervenciones, me corrigo usted si hay error, por favor, don Carlos. Tiene luz en la palabra el doctor Óscar Urbiola Ani por el lapso de diez minutos. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Con su venia, señor presidente, voy a hacer la palabra en la apelación que viene respecto de la resolución que ha dictado el Jurado Electoral Especial sobre las nulidades planteadas en este proceso. Uno de los pilares más importantes del sistema democrático es la participación ciudadana a través del voto para elegir a sus autoridades, que constituye el núcleo esencial de toda la legislación electoral democrática, que tiende a garantizar el derecho de las personas a participar en el gobierno de su país, tal como lo ha establecido el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23 sobre derechos políticos, consagra en el apartado 1b el derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Nuestra Constitución, recogiendo el ordenamiento convencional, consagra como derecho fundamental de la persona y le da ubicación preferencial en el artículo 201, el derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, reconociendo, entre otros, los derechos de elección, de remoción o revocatoria de las autoridades. El derecho electoral, señores miembros del jurado, consagrado en la Convención, que es parte de nuestro ordenamiento legal, así como en nuestra propia Constitución, no se limita a establecer reglas para elegir autoridades, que son importantes, sí, pero que principalmente deben asegurar y promover en la ciudadanía los derechos fundamentales vinculados a la participación en la vida política del país, bajo los parámetros del sistema democrático, es cierto. Esa responsabilidad se la ha dado nuestra Constitución al sistema electoral del Perú, que está previsto en el artículo 177 de la Constitución y lo conforman este digno jurado nacional de elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, a quienes los ha dotado de autonomía, pero con el mandato imperativo de mantener una relación de coordinación. Cada uno dentro de sus funciones, que por cierto no se han cumplido, y esto queda demostrado con un solo hecho. Muy importante, por cierto, ya que mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con mucha anticipación a los comicios del 6 de abril, dictó la resolución 05-2021-SG-OMPE, estableció las mesas de partes presencial y virtual, esta última con un horario de atención hasta las 11.59 de la noche, incluyendo sábados, domingos y feriados. El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad legislativa, justicia en materia electoral, restringe el horario de la mesa de partes hasta las 20 horas. Hago constar que las causas que son materia de esta audiencia, todas han ingresado dentro del horario restringido de las 20 horas del tercer día para apelar. Por lo tanto, este argumento lo esgrimos solo para establecer la descoordinación que ha existido entre dos entes importantes del sistema electoral. Privilegiar la plena vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el derecho que al mismo tiempo es deber del sufragio o voto, no se agota en garantizar que los ciudadanos concurran el día de los comicios a las urnas y depositen su voto en el ánfora. El mandato que contiene el artículo 178.1 de la Constitución obliga al Jurado Nacional de Elecciones a realizar la fiscalización de la legalidad del ejercicio del sufragio y de todos los actos del proceso electoral. que solo culminan cuando, revisados todos los recursos que franquea la ley y en la última etapa, a cargo de la más alta y definitiva instancia que ustedes, señores magistrados, integran, proclaman los resultados definitivos y al ganador que tendrá la alta responsabilidad de dirigir los destinos del país. No se trata, pues, de una controversia en la que están en juego intereses de partes, de personas o instituciones. Se trata de la más seria, quizás la más delicada decisión que marcará el futuro de un país en lo que están en juego los intereses, las aspiraciones de millones de peruanos que desean vivir en democracia, en paz y en libertad para lograr su bienestar y progreso. Para lograr este supremo objetivo, la Constitución y la ley les ha dado las facultades necesarias para fiscalizar y algo que realmente es excepcional y hasta privilegio, podríamos decir, de esta jurisdicción electoral es que la Constitución, en su artículo 181, les reconoce a ustedes la facultad de apreciar los hechos con criterio de conciencia, que en derecho significa tomar decisiones en términos de relación de subordinación a valores antes que aspectos subjetivos y de forma. El Jurado Nacional de Elecciones no puede abdicar de llegar a la verdad. Si el Jurado Nacional de Elecciones ubica en este proceso indicios de alteración de la voluntad popular, no debe limitarse en enviar el caso al Ministerio Público, que permiten otro objetivo, posiblemente sancionar a los que resulten responsables. Tendrá que emitir pronunciamientos de fondo sobre el tema. Así como la Constitución y la ley electoral les ha conferido las facultades de fiscalizar y garantizar la expresión de la voluntad ciudadana, a través del voto, en esta última y definitiva instancia que todos los peruanos estamos obligados a acatar, que no pueden, por tanto, desconocer las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, que en el artículo primero del título preliminar, establece que sus disposiciones serán aplicadas en todas las entidades de la administración pública, incluyendo, por cierto, según lo manda el artículo sexto, a los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones, como ente autónomo con exclusiva competencia en materia electoral. Esta ley protege el interés general, como es el resultado de un proceso electoral. En ella se consagran los principios del procedimiento administrativo, que entre otros son los siguientes, y aquí tengo la ley, el principio de legalidad, la autoridad administrativa debe actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. El principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprenden el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y obtener decisiones motivadas y fundadas. El principio de impulso o de oficio. El principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establecen restricciones. El principio de imparcialidad. La autoridad administrativa actúa sin ninguna clase de discriminación. El principio de informalismo. Las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por exigencias de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. El principio de eficacia. Hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. El principio de verdad material. Se deberá verificar previamente los hechos y el principio de simplicidad. El principio de uniformidad, entre otros, y el principio de predictibilidad. De tal manera, señores magistrados, que el debido proceso electoral supone que en los procesos de elección popular debe primar la interpretación más amplia, extensiva, no de manera restrictiva. Finalmente, señores magistrados, y permítame utilizar unos segundos más. El tiempo venció, doctor, inexorablemente venció su tiempo, que como a mí me hubiera encantado seguirlo escuchando, siempre es un gusto oírlo, por su depurada técnica para exponer, y por la decencia con que habla usted. Últimamente echada de menos en estos tribunales. Así que vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Flores Nano, que es quien continúa. ¿El doctor Palomino quiere decir algo? Pero, doctor, ¿va a replicar ahora? No le escucho, doctor Palomino, no le escucho. Solamente algo puntual que estamos olvidando, doctor, respecto a ver que se está solicitando acá, a nuestro entender de la defensa técnica de Perú Libre, era el tema de la acumulación de estos 10 procesos. Sí, sí. En todo caso, doctor, no se nos ha corrido traslado para poder también ver lo que corresponde respecto a este tema. No, pero perdón, ya ustedes han señalado, no conversar con el doctor Palomino, han señalado a ustedes la forma de intervenir. ¿Están de acuerdo, me parece? En realidad, doctor, en todo caso, vamos a plantear una cuestión previa al respecto de la acumulación de estos 10 expedientes. No entiendo. Yo pensé que ya estaba zanjado el asunto que iban a intervenir 10, 10, 5, 5 y luego 12, 10, 5 y 8. Señor presidente, si usted me permite con su veña, quiero hacer constar que esta acumulación no son de causas. Esta acumulación es solo para efectos de facilitar el informe oral. Cada expediente se va a resolver independientemente. Quiero invocar al señor abogado que ha cuestionado esta acumulación para efectos del informe oral, que precisamente en la línea de facilitar la labor del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros hemos pedido para que los informes puedan dividirse en materias y de esta forma agilizar la labor del Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto, está recargada con el número de causas que tiene que revisar en el más corto tiempo posible y posibilitar que el Jurado Nacional de Elecciones pueda dar el resultado definitivo en el menor tiempo posible, que eso es lo que está esperando el pueblo peruano. A ver, doctor, ¿no? 30 segundos. En todo caso, lo que sí solicita la Defensa Técnica de Perú Libre es en aplicación supletoria lo dispuesto en el artículo 85, numeral 2 del Código Procesal Civil, en el artículo 160 de la Ley de Procedimientos Administrativos y Procedimientos Administrativos General y el principio de predictibilidad, efectivamente solicitamos, se declara este tema a la improcedencia de acumulación de los procedimientos. en la medida que los casos cuestionados no son similares, o sea, no guardan conexión y son de distinta naturaleza, doctor. Esa era la posición de que ya colegiada que habíamos señalado dentro de la Defensa Técnica de Perú Libre. A ver, don Carlos Trujillo, por favor, don Carlos Trujillo. Señor presidente, debo dar cuenta que he conversado con el señor Palomino y él es el que ha fijado los tiempos, señor, para las intervenciones. Sí, doctor, es correcto que hemos conversado, pero en el sentido de poder ingresar a la sala toda vez que los abogados de Fuerza Popular estaban también haciendo el ingreso, ¿no?, en conjunto. Perdón, doctor Palomino, ¿cómo usted se le ocurrió que nosotros íbamos a dar diez minutos para la primera causa, diez minutos para la segunda causa, cinco minutos para la tercera causa y cinco minutos para la cuarta causa y las demás se quedaban sin informe? ¿Eso pensó usted? No le he entendido, señor magistrado. Son diez causas y treinta minutos en total en bolsa. Entonces yo quiero tener claridad, quiero tener claridad, quiero tener claridad, porque se le pidió a don Carlos Trujillo que conversara con los abogados de la organización, que no pidió el uso de la palabra, para que pudieran ser consultados sobre la pertinencia de esta acumulación y si ellos querían dividir el tiempo, ¿cómo lo podrían dividir? Y la respuesta fue, y ahora me entero que es usted quien me ha dado, que doce minutos iba a ocupar el doctor Gamarra, diez minutos del doctor Arbizú, cinco minutos usted y tres minutos del doctor Marinho me parece, o al revés, no sé bien, no recuerdo. Perfecto, es que era en la línea de resolver cada una de las causas. Pero no, es que no podemos darle doctor a cada causa treinta minutos, una causa de doce minutos, es para todo, es el globo, pues doctor, es el globo, son treinta minutos. Perfecto. Entonces, eso lo hemos decidido a partir de la adquiesencia que ustedes han manifestado. ¿No? Ya lo hemos decidido a partir de la adquiesencia. Cuando ustedes han dado su lista de intervenciones, hemos entendido, o dos creo, que así había. Así que doctor, yo creo que ya estamos en ejecución de esta determinación. Sí, doctor, pero proceder a estas alturas resulta contraproducente de todas maneras. Claro, el hecho de haber ingresado, doctor, conjuntamente con los otros abogados nos quiere decir que nosotros hemos dado una posición expresa al respecto del tema. Perdón, doctor Palomino, pero usted sabe que el tiempo para la intervención en cada causa es de tres minutos. si a alguien le dan doce minutos, doce minutos, no es pues para que se refiera a una causa. ¿No es cierto? Por lo menos tendría que haberse referido a cuatro. ¿No? ¿Está pidiendo el uso de la palabra el doctor Arce, señor presidente? Doctor Arce. Muchas gracias, señor presidente. Mis respetuosos saludos a todos los abogados presentes. Señor, este tema lo conversó el pleno para democráticamente correr traslado de la petición de acumulación como ya se ha señalado no de las causas sino de los tiempos. Cada causa tendrá una resolución independiente. Correcto. Y después de eso, de esa decisión del pleno y de haber escuchado a otra, a una de las dos, a la parte contraria del peticionante, se ha tomado la decisión. No entiendo qué estamos en debate, señor. Ya el pleno ha tomado la decisión y debe respetarse eso. Lo acordamos. Gracias. Yo también quiero entender del todo qué es lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque señor presidente el fondo de formas y los toros mariños Sí. Entonces, en efecto ya ha sido coordinado señor presidente los tiempos distribuidos por cada organización política. Entonces, le pediría que continuemos con el procedimiento. Sin embargo, a lo que quiere decir mi colega de la defensa es que en cuanto a la propuesta de la siguiente participación de la autora Lorde Flores Nano, ¿no? Tenemos ciertos reparos en cuanto a los medios probatorios que vaya a actuar, como videos por ejemplo. Creo que por ahí va la tingencia de mi colega. Pero en cuanto a los tiempos y a la distribución de los tiempos por cada organización política no hay nada que discutir señor presidente. se puede continuar con ello. No hay ningún video señor presidente, no se preocupe. Es un powerpoint nomás. Bueno, con mayor razón. Aunque medio probatorio tiene otro nivel, ¿no? No vamos a hablar de medios probatorios, pero igual. Es un powerpoint estimado doctor Marinho según nos lo ha dicho la doctora. No nos va a sorprender, ¿no? Siendo así. Lo que está diciendo. Correcto. Muy bien. Le ruego más bien presidente que me habiliten para compartir la pantalla, por favor. A ver, le vamos a pedir al custodio del tiempo, al custodio del tiempo que por favor habilite los diez minutos para la doctora Flora. No, y previamente presidente para poder exhibir la pantalla, no me está habilitando para compartir la pantalla. Háganlo propio, háganlo propio, doctora Luz. Ahora sí. Muy bien. Señor presidente, señores magistrados, las causas que a continuación se van a ver y las que en los próximos días se verán, corresponden a pedidos de nulidad sustentados en el artículo trescientos sesenta y tres insobé de la ley electoral, electoral, porque consideramos que ha habido un fraude en mesa, que se han producido actos fraudulentos en mesa perpetuados por personas en determinados centros de votación, son situaciones anómalas, constantes, básicamente ahí donde no ha habido personeros, hay en apelación más de trescientas nulidades, pero consideramos que las anomalías son mayores. ¿Qué pruebas tenemos del fraude en mesa? Primero, actos preparatorios. Se preparó a los personeros de Fuerza de Perú Libre para decirles que se colocaran en mesa, que fuera, le llamaron personeros de la OPA o miembros de mesa y se le preguntaba y cuando eso pasa ¿qué sucede? Respondía el capacitador los votos son para nosotros. Y en efecto, señores magistrados, hay pruebas contundentes de fraude en mesa. Las diez que hoy veremos corresponden a firmas falsas. Presentamos las pericias respectivas en todas las causas que están apeladas y en cada una de esas mesas hay no menos de ocho a cien votos a favor del candidato de Perú Libre, con lo cual se constata una gravísima irregularidad que perjudica a la candidata de Fuerza Popular. Se han constatado y realizado las pericias sobre la base de comparar las actas electorales con la firma irrenia y probado fehacientemente las mismas. Pero también, señor, hay otro gravísimo fraude en mesa que el jurado no puede ocultar y es la existencia de un mismo puño gráfico, un mismo puño gráfico en las actas de escrutinio de diferentes centros de votación como muestro en este de Guaitará, pero todavía más gravemente en estos doce casos, señores magistrados, doce casos de mesas distintas, distritos distintos, provincias distintas y hasta regiones distintas, todas ellas acreditadas con pericias caligráficas. ¿Cómo puede un mismo puño gráfico haber llegado a las actas de escrutinio de doce mesas diferentes en localidades absolutamente distintas, provincias y hasta regiones? Estas son las pruebas del fraude en mesa debidamente acreditadas con pericias. Y en este caso, no menos de 185 actas tienen esta situación, igualmente con 100 votos a favor del candidato a Perú Libre. Así se perpetró el fraude en Bolivia, señores. Así se perpetró. ¿Y cómo se probó? Se probó llevando a cabo por una auditoría de la OEA pericias caligráficas para identificar y analizar las posibles manipulaciones. La pericia técnica permitió identificar actas de diferentes mesas de votación completadas por una misma persona. El análisis que llevó a cabo el equipo auditor permitió identificar la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones, adulteraciones en el llenado de casas electorales a través de mecanismos muy similares en seis departamentos diferentes y de esa manera se anuló la elección. ¿Qué le pedimos a la luz de las falsificaciones que existen? ¿O el mismo puño gráfico repetido de manera inaceptable e incomprensible? Les pedimos, conforme lo ha señalado el doctor Urbiola, que actuando de manera conjunta los organismos del sistema electoral, la RENIE cumpla con verificar las actas con firmas o las fichas de RENIE, la OMP ponga a disposición la lista de mesas de votación porque ahí aparecen las firmas y los votantes y señores, que se realice una auditoría para comprobar estos y otros aspectos con entidades como la OEA. Adicionalmente, esto y para complementar nuestro sustento, estamos invocando el análisis estadístico que tratadistas como Tarrufo o Coparra Quijano consideran, destacados, pero los estadistas consideran que es un método fundamental para darle, reforzar y darle rotundeza a la conclusión del juez o como lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de un caso de discriminación que la estadística complementa y permite al juez formar criterio. Esto ha sido estudiado en trabajos electorales como el que citamos en el que precisamente para analizar fraudes electorales en Rusia o en Uganda se ha usado la estadística y se han detectado los fraudes sistemáticos. Nosotros recurrimos a dos informes. El informe preparado por la plataforma Defiende tu Voto que muestra el que sería un comportamiento normal de hechos electorales que se muestran en esta gráfica. Así ocurrió en el año 2006 en las elecciones entre Alan García y Humala que precisamente tenían el nivel de conflictividad que tiene este y en cambio señores miren ustedes la distorsión absoluta que se ha producido no en la votación de Perú Libre que guarda coherencia con el esquema sino en la de Fuerza Popular analizada en las mesas precisamente en las mesas más pequeñas en las que con mínima votación la señora Fujimori resulta castigada. En las mesas de cero a cinco votos la señora Fujimori pierde o mejor dicho hay ochocientos cinco mesas mientras Perú Libre solo tiene veinticuatro mesas con esa votación en uno y en otro caso la diferencia supera los ciento treinta mil votos y cuál es su deber señores miembros del jurado ante esta constatación su deber ante el hallazgo de una anomalía que no se puede sustentar probabilísticamente es realizar una labor de fiscalización y revisar esas actas y si además se encuentran otros hallazgos como firmas falsas indebidos miembros de mesa mismo puño gráfico debería como en Bolivia realizarse una auditoría de estas actas si no de todo el proceso porque su mandato su mandato constitucional es asegurar que el escrutinio sea exacto. Lo mismo presentamos un modelo matemático que analiza el trasvase de votos lógico de la primera a la segunda vuelta incluyendo las del propio candidato el análisis es serio porque para darle consistencia castiga incluso al punto que dice voy a analizar si ocho de cada diez personas que votaron por un candidato no lo hicieron en segunda vuelta y como consecuencia de eso este análisis detecta mil setecientas cincuenta y nueve actas altamente sospechosas y seis mil seiscientas sesenta y dos sospechosas solo eliminando señores solo revisando minuciosamente las mil setecientas cincuenta y nueve altas sospechosas el resultado electoral variaría significativamente y en nuestro concepto cambiaría la situación conclusiones el deber constitucional del jurado nacional de elecciones es asegurar la verdad electoral para hacerlo no puede ignorar lo que se denuncia a partir del día de hoy se denuncian reiteradamente los informes ahora hay más elementos que entran existían información abierta tecnología se ha evidenciado con pericia es parte la existencia de firmas falsas se ha evidenciado con pericia es parte la existencia de un mismo puño gráfico en actas de escrutinio de mesas centros de votación distritos provincias y hasta regiones diferentes lo cual es imposible el jurado está obligado a examinar esta situación y hacer como en Bolivia si es necesario una auditoría para determinarlo los datos abiertos publicados por la ONPE los informes estadísticos y los estudios probabilísticos constituyen medios probatorios complementarios del indicio de fraude en mesa que el jurado el jurado nacional de elecciones no puede pasar por alto quiero dejar constancia que existe una coincidencia entre las mesas que se presentan mismo puño gráfico firmas falsas y otras irregularidades y los lugares donde saltan las inconsistencias mostradas y quiero concluir señores magistrados con una invotación patriótica al jurado nacional de elecciones su deber constitucional como muy bien ha destacado el doctor Oscar Rubiala es buscar la verdad dice la constitución es asegurar que cuando ustedes den un veredicto se responda a la auténtica verdad electoral y no puedo dejar de señalar que más allá de las pruebas que presentamos de la verdad algo ha sucedido algo ha sucedido a ver Flores Flores pero parece que solo es en su caso ¿no? porque los demás están activos ¿sí? ¿sí? sí señor esto va a estar revisando ¿sí? 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 Yo confío señores en concluyó su tarea y su responsabilidad constitucional? Yo creo que la patria les ha dado una posibilidad enorme, nada menos que en el año del bicentenario. No permitan señores, que por no cumplir con el exhaustivo análisis de los hechos que estoy denunciando, de las pruebas que se están... Parece que faltan... Se está interrumpiendo. Señor presidente, quizás informar a la doctora Florez Nano que apague el video y que solamente muestre... Cómo no, 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 ya está, ya está, ya estamos ahí, nada más, ya termino nada más señor presidente, invocando una vez más... Ahora sí, ¿se escucha bien ahora sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Nada más señor, termino invocándole al Jurado Nacional de Elecciones que cumpla su deber constitucional, teniendo el privilegio de pedirnos, darnos a los peruanos la seguridad, que hablen las urnas y que no se perpetran los tragos que he denunciado y que estamos probando de manera contundente. Ese es el deber patriótico y el deber constitucional, y yo estoy segura que ustedes lo cumplirán para cumplir el mandato constitucional de asegurar que el resultado de las urnas es el que se plasma en la consagración y programación del próximo presidente de la República. Esto es lo que quería explicar, esta será la esencia de los próximos informes orales y de las causas que a continuación se verán, tanto las diez de hoy como las futuras. Nada más señores, muchísimas gracias. Muy bien, correcto. Terminó la doctora Flores, vamos entonces a escuchar ahora ¿A quién, don Carlos? La intervención del doctor Virgilio Isacurutado Cruz por lapso de cinco minutos. Gracias señor presidente, quisiera entrar en materia de los casos convocados para esta audiencia y que me permitan presentar unos PPTs también para el análisis correspondiente. Está habilitado. Señor presidente, mientras superamos esta dificultad técnica, voy a hacer un análisis muy específico sobre las causas uno, dos, cuatro, cinco y seis convocadas para esta audiencia. Señor presidente, los jurados electorales especiales que han emitido las resoluciones impugnadas, en realidad, a pesar de que nosotros sí hemos presentado como medio probatorio la ficha técnica de RENIEC para sostener que ha habido una suplantación y un fraude de los miembros de mesa que debieron ejercer esa función de acuerdo a ley, pues ha terminado resolviendo, declarando infundado nuestro pedido de nulidad en algunos casos se ha hecho actividad probatoria, pero en la gran mayoría de casos terminan concluyendo de que no existe una prueba idónea para poder dar una conclusión de fondo. No obstante que en nuestros escritos de nulidad hemos sido muy escrupulosos en señalarles que ellos tienen facultades jurisdiccionales y que perfectamente podían no solamente valorar la ficha RENIEC que habíamos aportado como medio probatorio, sino requerir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que emita el informe correspondiente de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el literal E del artículo 7 de la Ley Orgánica de RENIEC. Sin embargo, para superar ello, nosotros con nuestro escrito de apelación estamos adjuntando en cada uno de los diez casos que son materia de esta vista de causa la pericia grafotécnica correspondiente. Señor presidente, señores magistrados, ¿cuál es la conclusión de los distintos peritos que han remitido el informe correspondiente? Es que las firmas cuestionadas no corresponden al puño gráfico de los miembros de mesa que hemos cuestionado. En consecuencia, señor presidente, la verdad electoral no se puede sustentar en un acta que contenga un dato falso. ¿Qué hacen otros tribunales administrativos de menor jerarquía que ustedes? Hacen las investigaciones e indagaciones correspondientes y terminan sancionando, anulando los actos administrativos que se han sustentado en ese tipo de situaciones y circunstancias, señor presidente. ¿Qué es lo que venimos diciendo, como ya lo ha señalado el doctor Óscar Rubiola? Que el sistema electoral funcione como sistema. Porque no solamente lo manda la Constitución, sino porque en una línea jurisprudencial que ustedes, a mi humilde parecer, erróneamente han seguido, han abdicado de resolver este tipo de causas de nulidad previstas en el literal B del artículo 363, cuando media el fraude y el cohecho. Porque la ley orgánica de elecciones no le pide a ustedes que se pronuncien sobre la responsabilidad penal, sino sobre la responsabilidad administrativa de quienes cometieron este tipo de actos fraudulentos. Son cosas diferentes. Entonces no se puede concluir, señor presidente, señores magistrados, en que este tipo de situaciones se remitan al Ministerio Público y se salva el contenido de un acta de escrutinio que ya de plano viene cuestionado. Nosotros, señor presidente, invocamos que administra justicia, como lo dice la Constitución, como lo manda su ley orgánica, y que si la pericia que presentamos no es suficiente, pidan el informe correspondiente a Renier, que es el perito del sistema electoral. Conforme está establecido en el artículo 6 de la ley 26.300, en el mismo artículo 7, literal es E y O de la ley orgánica del Renier. Y ustedes, actuando como jueces, pueden perfectamente pedir esa información, porque así lo mandan serias y reiterativas sentencias del Tribunal Constitucional. Ustedes no son una isla. A ustedes les vincula los principios de la función jurisdiccional, los principios y derechos que están contemplados en el artículo 39 de la Constitución Política. Y tienen que respetar el derecho a la prueba. Aunque la otra parte diga que aquí no hay un espacio probatorio. Por lo señalado, señor presidente, pedimos, solicitamos, que se declare fundado nuestro recurso de apelación y la nulidad de las actas electorales que estamos pidiendo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, las gracias a usted. Ahora va a hacer uso de la palabra el doctor Romero, me parece. Sí, señor, el doctor Gino Romero Curioso por cinco minutos. El doctor Romero Curioso tiene el uso de la palabra por el lapso de cinco minutos. Señor, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien, señor? Por segunda vez, afirmativo. No lo escuchaba yo. Muy buenos días, señor presidente. Señores magistrados, voy a hacer un esfuerzo de síntesis para tratar de resumir en el corto tiempo algunos aspectos que esta defensa... Aló. ¿Me están interrumpiendo, señor? Aló. Por favor, detenga usted el tiempo. Detenga el tiempo. No, deténgan. Eso. Ya, ahí. No puedes. Póngalo en cuatro cincuenta y siete. Ya. ¿Quién está interrumpiendo? ¿Qué es lo que le quieren decir al doctor Romero? ¿Qué es lo que quieren advertir? Don Carlos. Don Carlos. Señor presidente, se le ha indicado para que le inicie, señor, al control del tiempo. Ya. Muy bien. Doctor Romero, adelante. Muchas gracias nuevamente. Yo creo que es muy importante, presidente, que estas audiencias a nivel nacional estén vistos internacionalmente porque lo que se está buscando, luego de las magistrales exposiciones del doctor Urbiola, de la doctora Lourdes y del doctor Hurtado, básicamente me voy a circunscribir a otros aspectos. En mi caso tengo las pericias que corren presentadas frente a la resolución del jurado electoral especial de Huaraz, expediente cuarenta y cinco trece, resolución contra el jurado electoral de Chota, expediente cuarenta y cinco cuarenta y uno, otra contra la resolución de otro jurado electoral de Chota, expediente cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y uno, también de Chota. Ahora, todas las pericias, señor, todas las pericias concluyen que se ha falsificado, que no le corresponde en algunos casos a dos miembros o a uno a diversos. Esta prueba plena no me permite mayor exposición que el analizar lo que ha venido y cómo ha venido sucediendo los hechos y actuando el jurado nacional de elecciones hasta la fecha. La justicia es representada con una dama que está ciega y que tiene una balanza, pero a la luz de las resoluciones que este pleno en mayoría ha estado tomando, yo agregaría que a esa justicia le han tapado la boca y los oídos, porque no se ha estado actuando correctamente, a mi modesto entender, y las instituciones, señor, quedan y las personas pasan. ¿Y a qué me refiero cuando estoy exponiendo de estos aspectos? En que este jurado ha abdicado su labor de hacer una justicia electoral correcta y llegar a la verdad material y concreta y, sobre todo, hacer respetar, señor, el mandato constitucional que tienen. El artículo 176 de la Constitución establece que el sistema electoral tiene como finalidad que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que el escrutinio sea el reflejo exacto y oportuno de la voluntad. El artículo 178, señor, habla de las atribuciones que ustedes tienen de fiscalizar la legalidad. El artículo 185, también de la Carta Magna, habla de que es revisable cuando se presentan casos de errores materiales o impugnaciones. Pero lo más importante es que el artículo 2 de su propia ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y ese mismo artículo 2 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que es el fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales. La ley del procedimiento administrativo general 2744, en el artículo 10, dice causales de nulidad, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho. La contravisión a la Constitución y a las leyes o a las normas reglamentarias. Este jurado, en mayoría bajo su presidencia, se opuso a pedir el padrón o lista de electores con dos argumentos. En primer lugar, podía dilatar el cronograma. Y esto no es cierto y es falso, señor, porque el cronograma acabó el 6 de junio con las elecciones. Y otro argumento que era, y que la OMP también ha establecido, es algo privado y reservado y que no se podía dar. El jurado electoral de Huancabelica, señor, el jurado electoral de Huancabelica, que es subordinado de ustedes, pidió a la OMP información de lista de electores de 14 mesas y al segundo día las tenía. Si ellos lo hicieron para llegar a la verdad y poder resolver, ¿por qué ustedes no lo hicieron? ¿Por qué no quieren? Han resuelto actas donde, señor, había en el acta de escutrinio 252 votos y en el acta de sufragio 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 250 votos que alguien los ha colocado y no se ha denunciado. Señor, el principio de yura no vicuria, de que el juez tiene la obligación de aplicar la norma, aunque no sea usada, y los jueces no deben dejar de administrar justicia por vacío de deficiencia de la ley, está establecido y debe ser, señor, una norma para que ustedes han resuelto anteriormente y han anulado cientos y miles de votos que le pertenecían a Fuerza Popular. Nosotros, señores, esta defensa técnica cree y está convencido de que en caso no se haga la justicia electoral que corresponde iremos a todos los tribunales que por ley nos toca. Señor, solo exigimos la verdad y la justicia y esa es su responsabilidad de ustedes. Bueno, hemos escuchado tres intervenciones relativas a la anulidad de actas y una es relativa a las apelaciones en relación a las observaciones de acta que terminaron ayer o antes de la sesión pasada. No voy a hacer ningún comentario. Demos ahora uso de la palabra a el doctor Ronald Gamarro, me parece. Sí, doce minutos, doctor Ronald Gamarro. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del colegiado, por sus propios fundamentos solicitamos que se confirme las diez decisiones de los jurados electorales especiales que han declarado infundadas igual número de solicitudes de nulidad de votación realizadas en las mesas de sufregio inicialmente indicadas, todas ellas presentadas por la personera legal de Fuerza Popular y también solicitamos que se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos. Señores magistrados, participamos en esta audiencia con el propósito de defender el voto de ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, fundamentalmente del Perú profundo, frente a aquellos que pretenden torcer la voluntad popular y privar del derecho de sufragio activo a miles de peruanos que han optado por un programa de cambios profundos y necesarios orientados a hacer realidad la promesa de nuestros padres fundadores, la de una república de hombres y mujeres libres e iguales y de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones absolutamente sólida. La historia de nuestra república lamentablemente está llena de instituciones, códigos y normas que han dado forma legal a la exclusión de las mayorías del derecho al voto. Durante demasiado tiempo, demasiado tiempo, señor presidente, las constituciones y las leyes dieron legitimidad a un orden social que consagraba la desigualdad y el racismo. Las grandes mayorías, durante mucho tiempo en la república, quedaron relegadas de la posibilidad de decidir sobre sus destinos, sus destinos políticos, así indígenas, mujeres, campesinos, afroperuanos, pobres todos. Así se formularon sin razones e ideas que reflejaron consenso en las élites peruanas, que en resumen buscaron argumentos para sostener su deseo de reducir, de reducir la participación popular en la democracia electoral. Pero las peruanas y los peruanos siempre han luchado por cambiar esta injusta situación. Nuestra república nunca podía llamarse realmente tal con ciudadanos de segunda categoría. Y nuestras instituciones, progresivamente, fueron amparando esta expresión de la dignidad, la libertad y la igualdad. Pero, señores magistrados, como la historia no es una línea de progreso ideal, a propósito de las elecciones del 6 de junio, Fuerza Popular ha renovado la voluntad de expropiar el voto popular, de cuestionar su validez por razones discriminatorias, que pensábamos realmente desterradas para siempre de nuestra sociedad. Pero también se renueva la resistencia y la afirmación del pueblo de hacer valer su derecho a ser ciudadano pleno, a ser en este momento bicentenarial, otra vez, y ojalá para siempre, un miembro pleno, incuestionable, de nuestra comunidad política. Esta es una afirmación de hondo sentido republicano y democrático, que hoy la justicia electoral, ustedes, señores magistrados, miembros de este Jurado Nacional de Elecciones, debe garantizar y hacer cumplirlo. Señores magistrados, venimos a defender las resoluciones de la justicia electoral, que a través de cientos de resoluciones expedidas inicialmente por los diversos jurados electorales especiales, todas ellas debidamente motivadas, expedidas correctamente, han rechazado las solicitudes de nubilidad planteadas por Fuerza Popular. Todos los jurados electorales especiales, todos, absolutamente todos, en todos los casos, han declarado que tales solicitudes o son improcedentes o son infundadas. Tal unanimidad, en nuestro criterio, señores magistrados, habla de la fragilidad, de la inconsistencia de la argumentación planteada por Fuerza Popular, y de la ausencia, cómo no, de prueba objetiva e idónea que la acredita. Intervenimos en esta audiencia también, señores magistrados, para ratificar el principio de legalidad y constitucionalidad del voto, la presunción de su validez como principio fundamental que inspira el derecho electoral peruano, también para recordar la excepcionalidad de la procedencia del cuestionamiento a la validez del voto. En nuestro ordenamiento legal, y esto hay que decirlo siempre, una y mil veces, la anulación de un voto, la anulación de un voto contenido en un acta electoral es excepcional. Tanto así, que la norma pone la valla muy alta para su aplicación, describiendo más bien diversas reglas para salvar los votos de las actas que son materia de alguna controversia, señalando expresas y contadas causales de procedencia, entre las cuales está la imputación de supuesto fraude, que es la que alega fuerza popular. Causales de procedencia que, por cierto, señores magistrados, deben ser interpretados de manera estricta y restringida. Nuestra norma electoral también considera la necesidad, el requisito de un elevado estándar de prueba para la extraordinaria verificación de la anulidad de un voto. Por eso mismo también, incluso en caso de una duda razonable sobre la validez o la legitimidad de un proceso electoral, debe preferirse la preservación de la validez de los resultados antes que la anulidad del proceso en cuestión. Yo aquí, señores magistrados, en realidad, estoy citando, sin decirlo, diversas resoluciones que este alto tribunal ha emitido precedentemente. Estando a la excepcionalidad del cuestionamiento al voto, nuestro ordenamiento legal ha dispuesto a que los escritos de anulidad se encuentren sometidos al cumplimiento de diversas reglas, de forma y de fondo. Para lo que nos interesa, señores magistrados, que estas solicitudes deban aparecer prueba múltiple, objetiva y suficiente para su insólita aceptación. El mero dicho de quien interpone la solicitud de anulidad no resulta suficiente. Lo contrario, importaría poner en cierto riesgo la seguridad del sistema electoral. Y aquí yo quiero citar también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de trabajadores cesados del Congreso versus Perú, sentencia del 24 de noviembre del 2016, fundamento jurídico 126. En atención a la brevedad, señores magistrados, solo voy a decir que, y cito, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les planteado sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso tentado. Las formas, señores magistrados, muchas veces también son parte de la verdad. Yo acudo también a este tribunal para rechazar todo intento de administrativizar al órgano jurisdiccional. estamos debatiendo un tema jurisdiccional ante un ente jurisdiccional en materia electoral. Por lo tanto, esas invocaciones a la ley de procedimiento administrativo general son absolutamente inaceptables. Cuando el jurado nacional de elecciones actúa, como en este caso, como instancia jurisdiccional, no se aplica ninguna norma ni principio de la ley general, de la ley de procedimiento administrativo general. Señores magistrados, también estamos aquí para rechazar todo intento de fuerza popular de convertir a los honorables magistrados del jurado nacional de elecciones en abogados de la parte impugnante. Y me explico, señores magistrados, fuerza popular ha tenido la oportunidad sin que nadie se la cuestione como corresponde de ejercer su derecho a la verdad material, por supuesto, ajustado al respeto del debido proceso. Fuerza popular ha tenido esa oportunidad y debió ejercerla en el momento de la presentación de las solicitudes de nulidad. Pero no lo hizo, señores magistrados, en ninguno de los cientos de solicitudes de nulidad presentadas, todas ellas con la misma plantilla, todas ellas con las meras alegaciones, no se ha presentado ninguna prueba necesaria para acreditar las alegaciones que ha estado formulando. y ahora fuerza popular pretende que los magistrados de esta alta corte agreguen y actúen o permitan la prueba que ella por desidia, por negligencia, por descuido o improhibición no presentó en su oportunidad. En la hora última, señores magistrados, de forma extemporánea, de manera impertidente, fuerza popular no puede incorporar nueva prueba ni llevar al tribunal a hacerlo. Por supuesto, señores magistrados, estamos aquí también para defender los principios de celeridad, de economía procesal, de preclusión de las etapas del proceso electoral que inspiran el proceso jurisdiccional electoral. Proceso que, como sabemos, es de carácter especialísimo. No se puede aceptar, no lo aceptamos, que fuerza popular pretenda convertir dicho proceso especialísimo en uno de conocimiento. Aquí, señores magistrados, no hay espacio para una fase probatoria. Fuerza Popular no tiene un caso para presentar seriamente ante la jurisdicción electoral. No lo ha tenido. De forma industrial ha formulado cientos de solicitudes con las que ha inundado la justicia electoral. Pero son solo eso, solicitudes. Si se quiere sospechas o percepciones, como se ha dicho acá, meras alegaciones, simples discursos, parrafasadas, señor presidente, historias, en definitiva, cuentos, diría precisamente, pero no un caso, pues para ello falta el aporte de prueba objetiva, múltiple y fiable que acredite el hecho que se denuncia y convierte el cuento en un tema judicializable. Y eso no ha pasado, señores magistrados. Si revisamos los expedientes en materia de esta audiencia, veremos que Fuerza Popular señala una y otra vez que se ha detectado que la firma de un miembro de mesa no corresponde a la firma consignada en su DNI. ¿Quién lo ha detectado? La Policía Nacional, la ONPE, los observadores nacionales, los observadores internacionales, la Defensoría del Pueblo, los propios fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, no, ninguno de ellos, ni siquiera los personeros acreditados por Fuerza Popular en las mesas de sufragio que ahora cuestionan sin prueba alguna y que en su momento dieron conformidad al contenido del acta. En el expediente 4567-2001, que es el primero que se actúa, aparecen en todas ellas las firmas de los personeros de Fuerza Popular. Por esas consideraciones, señores magistrados, es que venimos al tribunal a solicitar que, en efecto, se confirme las resoluciones que rechazaron las solicitudes de Fuerza Popular. Lo tiempo venció, doctor Ronaldo Gamarra, muchas gracias. Hace el uso de la palabra ahora el doctor Julio César Armizú González. Diez minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias, señores magistrados, colegas de la defensa. Venimos aquí a defender una posición que, como dijo mi colega de la defensa del doctor Ronald Gamarra, no tiene que ver con contrariar una defensa del voto como ha sostenido Fuerza Popular en sus pedidos de nulidad. No se defiende ningún voto. Se trata de eliminar votos contabilizados ya por la OMP para excluirlos de ese conteo aplicando una serie de reglas aparentemente novedosas en un proceso especial. Yo quiero señalar enfáticamente el proceso electoral en sí mismo es un proceso especial. Se delega y se confía en ciudadanos, personeros, fiscalizadores, supervisores, miembros de misiones de observación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el acto mismo electoral y el escrutinio. Por eso es que el acta mata el voto y opera, como ha señalado el doctor Gamarra además, una presunción de validez del voto y una obligación de su preservación. Y por eso también, señores magistrados, es que solamente de manera absolutamente excepcional en tiempo y causales, además, es posible invalidar un voto o un acta que no haya sido cuestionada o cuestionado en mesa. Explica también, por supuesto, señores magistrados, que la carga de la prueba de los cuestionamientos o los pedidos de nulidad recaiga siempre en quien los alega. Pero esa prueba o esa carga de la prueba puede ser o puede representar cualquier indicio o afirmación especulativa, definitivamente no. La prueba tiene que aportar en sí misma la evidencia de lo que se alega, ya que no existe, como se ha señalado también, ni se puede crear jurisprudencialmente una etapa de actuación probatoria o investigativa. Imaginemos por un momento que esto ocurriera en relación a la presunta falsificación de firmas que ha señalado Fuerza Popular. Se tendría que abrir entonces un incidente, designar un perito oficial, admitir los peritos de parte, convocar a las personas cuya firma se está cuestionando y tomar muestras de esas personas, someter esas muestras a peritaje y eventualmente, si es que hay alguna discrepancia, someterlas a un debate pericial. Se dan cuenta si esto se hace en todos los cuestionamientos relativos a firmas solamente lo que sería del sistema electoral en futuros procesos, por ejemplo, evidentemente el sistema colapsaría. No basta pues entonces alegar, ni siquiera acreditar irregularidades para invocar fraudes, es otra cosa. Errores, omisiones, irregularidades, ha habido, hay, habrá, en el futuro seguramente, en todos los procesos electorales, ojalá menos, cada vez. Pero Fuerza Popular se ha quedado allí en señalar presuntos indicios respecto de irregularidades. No ha ido al fraude, no ha ido a aprobar el fraude, porque invocar fraude exige que se debe acreditar que existió un plan sistemático destinado a torcer la voluntad popular para favorecer a un candidato. ¿Cuál es la prueba que ha presentado en cualquiera de los pedidos de Nulia, no solamente los que estamos revisando hoy día? Fuerza Popular. ¿Cuál es la prueba del fraude? ¿En qué momento se probó la, el torcer la voluntad popular para favorecer a un candidato? De hecho, Fuerza Popular no ha tenido la más mínima diligencia para aprobar un fraude. Y en esas condiciones, lamentablemente, señores magistrados, esto hay que afirmarlo categóricamente, pretende Fuerza Popular y sus abogados que el Jurado Nacional de Elecciones cambie sus criterios jurisprudenciales, que se desnaturalice absolutamente el proceso electoral como veíamos hace unos minutos, que además invente etapas y que realice diligencias inconducentes. No, señores magistrados, en este caso y con absoluta claridad, Fuerza Popular está asumiendo el rol de un litigante malicioso dentro del proceso electoral, no solo dilatando la proclamación de los resultados, sino confundiendo de manera consciente y por lo tanto absolutamente inaceptable la verdad electoral con su majadería. Y los riesgos de eso, señores magistrados, tienen que ver ya no solamente con el daño al sistema electoral, sino con la estabilidad misma del país. Hoy estamos abdicando de resolver o dar cuenta de los problemas principales del país para eventualmente darnos dar debate respecto de problemas creados por Fuerza Popular. Yo quiero señores magistrados además poner en su conocimiento un mensaje de la señora Keiko Fujimori candidata de Fuerza Popular ex-candidata diría que da cuenta de lo que yo estoy diciendo aquí. Es decir, de la necesidad o la ausencia de pruebas contundentes para aprobar un fraude electoral. La señora Fujimori en su Twitter sostiene expresamente lo siguiente ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección. Hoy necesitamos saber cómo lo hicieron. Si tienes algún testimonio o prueba de cómo Perú Libre hizo trampa en mesa denúncialo en tus redes llévala a un medio o envíela para que nosotros la hagamos pública. Estos señores magistrados lo escribió la señora candidata Fujimori después de que los jurados electorales especiales hubiesen desestimado por improcedentes o infundados sus pedidos de nulidad. Es decir, después de eso la señora admite no tener pruebas. ¿Cómo es posible entonces que puedan sustentar sus apelaciones ante este honorable tribunal? Definitivamente a confesión de parte relevo de prueba en ese sentido. Quiero terminar señores magistrados aludiendo rápidamente a dos causas la 45-14 y la 46-28 sin nada me parece que con el número 3 y 4. En el primero de los casos por ligereza apresuramiento confusión pero que da cuenta además de la voluntad de fuerza popular el escrito presentado el escrito de apelación hace alusión al jurado electoral especial de Lima Centro cuando estamos hablando del jurado especial electoral de Guaraz evidentemente hay aquí una intención de hacer apelaciones en masa sin el menor propósito de sustentar una apelación y además sostiene en ese escrito en ese mismo escrito de apelación la agrupación política fuerza popular que se hace con el propósito de modificar que las firmas falsas en este caso se hacen con el propósito de modificar la votación y no prueba no presenta ninguna prueba relacionada a ese extremo en la causa 4628 un cierto se hace alusión a presuntas firmas falsas o una presunta firma falsa del ciudadano Raúl Alfonso Guamán Carrillo y se dice expresamente además que este señor cuenta con amplio recorrido partidario y no puede desconocer sus deberes y derechos a la hora de integrar la mesa de votación o precisar su firma en un documento sí amplio recorrido partidario dice el descrito de apelación el señor fue miembro del PPC ¿no? cuya presidenta es una de las personas que representa al partido Fuerza Popular ligereza la verdad es que no lo podemos entender del todo y finalmente señores magistrados para terminar la defensa de los apelantes ha sostenido o ha querido sustentar sus dichos en un presunto fraude en Bolivia que todavía está siendo revisado y que dicho sea el paso para mayor información ¿no es cierto? ha sido materia de denuncias internacionales por parte de las autoridades bolivianas a los miembros de la OEA que participaron de las misiones de observación y hay un diario argentino un diario al que no se puede tildar de algún tipo de sesgo favorable a Morales ¿no? en este caso que dice ahora un estudio de investigadores independientes que utiliza datos obtenidos por la New York Times de las autoridades electorales de Bolivia descubrió que el análisis de la organización de estados americanos era deficiente y hay una objeción abierta permanente todavía continua respecto del trabajo de la OEA en ese sentido de tal manera señores magistrados que no no es posible ¿no? que los abogados de fuerza popular pretendan sorprender a su honorable sala ¿no? con argumentos que en verdad ni siquiera se sustentan en la realidad ¿no? por esa razón señores magistrados solicitamos que confirmen todas las resoluciones de los jurados electorales especiales venidas en grado muchas gracias muy gentil don Carlos ¿quién sigue? el doctor Roy Marinho Mendoza Navarro por cinco minutos señor el doctor Mendoza Navarro tiene luz en la palabra por el lapso de cinco minutos muchas gracias señor presidente digno magistrados los saludo en nombre de los miles de peruanos de Chota de Guaraz de Guari de Arequipa cuyos votos espontáneos libres están contenidos en las actas electorales que hoy el fujimorismo pretende despreciar desconocer anular señor presidente al amparo de la constitución al amparo de la ley orgánica de elecciones y al amparo de la jurisprudencia que ha establecido este máximo órgano electoral le solicito muy respetuosamente que confirme las resoluciones recurridas ¿no? las resoluciones que se han apelado en virtud a los siguientes considerando señor presidente hace varios siglos Aristóteles dijo no basta solo con decir la verdad más conviene mostrar las causas de la falsedad señor presidente la verdad es la que fluye de las actas electorales esa verdad garantizada por los miembros de mesa ahí presentes por los coordinadores de las ODP por la policía nacional por los fiscalizadores del jurado nacional de elecciones ahora la causa de la falsedad de ese ardiz procesal señor presidente ya tiene un trasfondo más político que no conviene no conviene dilucidar en este fuero señor presidente para resumir para resumir la pretensión de fuerza popular en sus sendos recursos solo podríamos decir y citar expresamente lo que ellos han señalado en los escritos de presión señalan la firma no corresponde a su titular habiéndose producido una falsificación de la firma pero no señalan señor presidente cómo se habría podido dar esa supuesta falsificación quién falsificó la firma los miembros de mesa los fiscalizadores la policía cómo dónde cuándo qué circunstancias son las que menciona fuerza popular para determinar con certeza que ha habido una falsificación y para eso quiero remitirme a la jurisprudencia del jurado nacional de elecciones señor presidente en la resolución 250 2017 que a la letra señala si bien es cierto la nulidad de las elecciones puede declararse de oficio también es cierto que si dicha nulidad es solicitada por un tercero esta se encuentra obligado de acreditar las afirmaciones que sustentan su pretensión y que ha presentado fuerza popular hasta este momento que ha presentado screenshot de fichas reniec de fichas reniec señor presidente y esas ese supuesto esa sola alegación o como dijo la doctora Lourdes Florentano consideramos consideramos que ha habido fraude esa íntima convicción ya no existe en el derecho si no se tiene que probar fehacientemente con pruebas con medios probatorios idóneos de calidad suficiente toda vez que se trata de la voluntad popular señor presidente además si existiera alguna duda respecto de lo que se está discutiendo veamos la resolución treinta y tres cincuenta y cuatro dos mil dieciocho del treinta de octubre del dos mil dieciocho dice los supuestos previstos por el legislador para que se declare de manera válida la nulidad de una elección deben ser interpretados de manera estricta y restringida esto es en caso de dudas razonables sobre la validez o legitimidad de un proceso electoral debe preferirse la preservación de la validez de los resultados antes que de la nulidad del proceso en cuestión señor presidente por lo tanto hasta aquí el estándar probatorio para poder anular una determinada acta que contiene la voluntad popular no ha sido satisfecha por la organización popular por la organización fuerza popular señor presidente tomemos en consideración también un caso similar la resolución tres sesenta y seis dos mil once del diez de mayo de dos mil once que dice este colegiado ha visualizado cada una de las actas materia de impugnación apreciando que existen algunas de las que si bien las firmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las que figure en la consulta de registro de identificación y estado civil ello no significa que ellas sean falsas pues para arribar dicha conclusión se requieren de otros mayores elementos de juicio ahora bien acá quiero citar la resolución de Huancabelica señor presidente en la que el jurado natural especial de Huancabelica ha verificado la ficha ha verificado los elementos que se le ha aportado y ha determinado que son infundadas las pretensiones señor presidente para finalizar también tomemos en cuenta el valor probatorio de los informes de fiscalización y los informes de fiscalización que se han presentado en ocho de estos de estos diez expedientes dicen que no ha habido ninguna incidencia señor presidente por estas razones por estas consideraciones solicito muy respetuosamente a este doctor Mendoza su término concluyó concluyó tiene uso de la palabra ahora el doctor Palomino Duarte por tres minutos adelante doctor gracias señor presidente debo enfatizar de que no existe un espacio probatorio dentro de los diez expedientes en cuestión el proceso electoral y sus procedimientos respectivos están regidos por el principio de legalidad en consecuencia no existe estación probatoria señor presidente los medios probatorios que sustenta la apelación deben ser ofrecidos en dicho recurso dada la naturaleza especializada de la justicia electoral caracterizada por su celeridad precusividad predictibilidad señor presidente por lo que la pretensión de fuerza popular de insertar medios probatorios además de extemporáneos y que tiene como propósito solo dilatar la decisión final del jurado nacional de elecciones en esa línea siendo que los medios probatorios extemporáneos que los abogados de fuerza popular han presentado no han sido excluidos en su recurso de apelación y por tanto no han sido notificados oportunamente a la defensa de Perú Libre tampoco entonces admitirlos vulneraría nuestro derecho de la legítima defensa consagrados también en el artículo 2 del numeral 23 de la constitución en esa línea el derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso previsto también en el artículo 3 perdón en el inciso 3 del artículo 1 3.9 de la constitución garantiza además que ninguna persona puede ser sometida a procedimientos distintos de los de los previstos establecidos de los previamente establecidos ¿no? en esa línea en la eventual admisión de tales medios probatorios extemporáneos violentaría tales derechos y garantías de la función jurisdiccional señor presidente por cuanto la defensa técnica en conjunto de Perú Libre respecto a a las a los 10 expedientes que se vienen analizando ¿no? en el presente caso queda acreditado que una falsificación de firmas sino más bien o sea no ha quedado acreditado básicamente la falsificación de firmas sino más bien existen pruebas que corroboran la autenticidad de la firma es decir señor presidente para finalizar la defensa solicita que declare fundar estos 10 expedientes de apelación y consecuentemente se confirme lo resuelto por el jurado electoral especial ¿no? y se declare finalmente válida la válida las actas en cuestión entonces en esa línea venimos a solicitar la validez de todas las actas en cuestión señor presidente muy bien tiempo cumplido vamos a si fuerza ¿cómo no doctor? una bien desea hacer una réplica en réplica señor presidente correcto entonces ¿cuánto tiempo tenemos doctor para replicar? cinco minutos cinco minutos dos minutos y medio cada uno doctor viola sí correcto yo muy breve doctora flores cuando usted diga señor presidente adelante doctor muy agradecido voy a replicar la versión del doctor Gamarra en el sentido de que los principios rectores del procedimiento administrativo general no son aplicables en estos procesos y creo que el doctor Gamarra ignora que el artículo primero del título preliminar de la ley del procedimiento administrativo general establece que para los fines de la presente ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública ¿no? que deben ser deben aplicar obligatoriamente estos principios se encuentra en el inciso 6 los organismos a los que la constitución política del Perú y las leyes confieren autonomía y ese es precisamente el jurado nacional de elecciones por tanto el debido proceso electoral supone que en los procesos de elección popular determinados derechos fundamentales como el derecho al sufragio deben ser interpretados de manera amplia y extensiva no de manera restrictiva de modo que cualquier norma infralegal que se oponga o restrinja el derecho al sufragio deben ser interpretadas conforme con la constitución y los derechos fundamentales finalmente señor presidente señores magistrados el pueblo peruano reclama de ustedes el pronunciamiento que se ajuste a la realidad y sea la verdadera expresión de los votos depositados en las urnas esa decisión si se ajusta derecho debe ser acatada por todos los peruanos y dará legitimidad a quien resulte elegido el pronunciamiento del jurado nacional de elecciones en todos los expedientes que lleguen a su instancia permitirá despejar de velos de sospecha que no son aconsejables para vivir en democracia muchas gracias señor presidente muy bien tengo un minuto cuarenta y cuatro ¿cuánto me faltan? tres dieciséis ¿no? ¿quedan tres minutos dieciséis? ¿sí? sí muy bien señor si no son pruebas que acreditan un fraude en mesa pericias de firmas falsas pericias que acreditan el mismo puño gráfico en distintos centros de votación si no ayuda en el análisis estadístico como lo reclama el análisis estadístico como lo se ha demostrado en trabajos académicos sobre materia electoral entonces queda muy clara cuál es la intención de nuestros contrarios no quieren que se conozca la verdad electoral y eso es contrario al deber constitucional eso es contrario al mandato que el artículo 181 les da señores magistrados claro que la votación debe preservarse y claro que la nulidad es la excepcionalidad pero más claro aún es que el jurado nacional de elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia y si a la luz de lo que presentamos y día a día se presentarán cientos de pericias que demuestran las firmas falsas el mismo puño gráfico las conductas premeditadamente ordenadas por quienes capacitaron a los personeros el jurado nacional de elecciones se niega a hacer que la verdad electoral aparezca el próximo gobierno señor está condenado a la ilegitimidad y eso no lo merece el Perú ni lo merecemos los peruanos cerrar los ojos al antecedente de Bolivia y ahora muy graciosamente un defensor de derechos humanos decir que la OEA se equivoca cuando veneran a la OEA en muchas circunstancias y cuando esta pone el ojo crítico como usted también señor presidente señores magistrados deberían hacer llamar a una auditoría para aclarar estos hechos y para que todos los peruanos sepamos la verdad señores magistrados estamos a portas del bicentenario del Perú y no está el Perú para admitir que en el seno de una elección cuestionada con fraudes acreditados por los documentos que estamos presentando se pase por agua tibia o se meta bajo la alfombra lo que no se quiere ver está clarísimo el actuar del Perú libre quieren un resultado rápido quieren un resultado no importa cuáles sean las consecuencias nosotros señor defendemos la verdad electoral nosotros defendemos la verdadera votación en las urnas nosotros le pedimos al jurado nacional de elecciones simplemente una cosa con la constitución en la mano que le aseguren a los peruanos conforme al artículo ciento setenta y seis que las votaciones traduzcan la expresión auténtica libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas y si como estamos demostrando hay firmas falsas en cientos de mesas hay el mismo puño gráfico que se repite en distritos provincias y regiones diferentes hay estadísticas que hacen inconsistente los resultados yo no creo señores magistrados que ustedes no estén a la altura de las circunstancias en la hora del bicentenario de la patria queremos un jurado nacional de elecciones que nos dé la seguridad que el próximo presidente sea aquel que legítimamente aquel por quien legítimamente votó el pueblo y no aquel que llegó al poder con un fraude electoral en mesa que resulta intolerable y los peruanos no vamos a tolerar bien la dúplica si es que va a haberla va a haber dúplica de los colegas sí señor presidente vaya usted la va a hacer solo no pues la voy a compartir con el doctor con el doctor con el doctor con el doctor el doctor marino marino sí entonces tiene la palabra el doctor camar empiezo señor presidente con todo respeto al doctor urbiola yo quiero reiterar mi mi punto de vista y para eso quiero también invocar la resolución veintiocho dos mil veintiuno del jurado nacional de elecciones de siete de enero del dos mil veintiuno este año señor presidente señor magistrado y dice lo siguiente pronunciamiento del jurado nacional de elecciones los pronunciamientos que expide tanto el pleno del jurado nacional de elecciones como los jurados electorales especiales tienen naturaleza jurisdiccional no administrativa por lo cual los dispositivos que forman parte de la ley de procedimiento administrativo general no son de aplicación en el ámbito de los procesos electorales ya que para ello rige la ley veintiséis ocho cinco nueve ley orgánica de elecciones y la normativa electoral vigente aplicable al presente proceso por tanto por lo tanto se descarta la aplicación de normas de carácter administrativo insisto en mi punto de vista y invoco al jurado nacional de elecciones a pronunciarse con respeto a sus precedentes y en ejercicio del derecho a la predictibilidad que tenemos todos los ciudadanos también quiero señalar otra jurisprudencia del jurado nacional de elecciones en el sentido que en un caso anterior ya ha señalado que las firmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las que figuran en la consulta del registro de identificación y estado civil ello no significa que ellas sean falsas pues para arribar a dicha conclusión se requieren de otros mayores elementos de juicio con que se contaría si se tuviera una estación probatoria y por la celeridad con la que se tramitan los procesos electorales se carece de la misma pronuncia mi resolución 0366 2011 jurado nacional de elecciones entonces señores magistrados yo concluyo aquí mi intervención para que continúe el doctor Marinho doctor Marinho tiene la palabra tiene dos minutos cuarenta un ratito está corriendo pues un momentito un momentito adelante doctor Marinho muchas gracias señor presidente señor presidente solo para ahondar en la frondosa jurisprudencia de este máximo ente electoral en cuanto al valor que le da a los perdón un momentito doctor un momentito eso dos minutos treinta y siete adelante sigue usted le decía que quería incidir en el valor probatorio que le dan al informe de fiscalización de los más de seiscientos fiscalizadores desplegados a nivel nacional en este proceso señor presidente en la resolución desde el dos mil diez veintiséis sesenta y ocho dos mil diez dice en consecuencia lógica inmediata del hecho que el poder constituyente le haya otorgado al jubilado nacional de elecciones la competencia para realizar la función de fiscalización de la legalidad y legitimidad del proceso electoral consiste en el establecimiento de un estatus de prueba privilegiada y de presunción de validez y veracidad más intensa a los informes actas o reportes que en ejercicio de dicha función fiscalizadora elabore el personal del jurado electoral especial señor presidente en la resolución treinta y cinco cincuenta y dos dos mil dieciocho también se menciona y dice corresponde valorar el informe emitido por ellos en cumplimiento de sus funciones se refieren a lo de fiscalización como un medio probatorio que se genera de oficio ahora si bien es cierto en reiteradas jurisprudencias ha dicho que los informes de fiscalización no son vinculantes para la emisión de pronunciamientos jurisdiccionales también es cierto que no se puede desconocer que estos aportan una visión in situ de los acontecimientos y ahí quiero incidir señor presidente porque fuerza popular ha alegado el inciso b del artículo tres seis tres por hechos externos pero en los hechos que sí se narran o se alegan son los que figurarían como internos es decir propios del desarrollo de la mesa del acto electoral y eso no figura en ningún informe de fiscalización emitido por los fiscalizadores señor presidente en el caso de Guaraz en el caso de Guaraz se señala que la fiscalización del día de votación en San Francisco de Asís no tuvo ningún incidente y así todos los informes concluyen señor presidente señor presidente y señores magistrados finalmente quiero citar solamente la sentencia del tribunal constitucional cero diez dos mil catorce también suscrita por el señor Urbiola ANI en cuanto a la seguridad jurídica y nos dice que este principio consustancial del estado de derecho debe debe respetar también las decisiones de los órganos jurisdiccionales y la expectativa fundada ¿no? de estas decisiones a futuros casos señor presidente señores magistrados en virtud a la predictibilidad que informa el ordenamiento jurídico a la seguridad jurídica y a las decisiones anteriores adoptadas por este pleno solicito que se declaren infundadas las apelaciones que se han colocado señor presidente el término de los alegatos réplicas y dúplicas ha concluido el jurado nacional de elecciones va a deliberar para poder votar y es bueno hacer dos precisiones al parecer la OEA no ha pedido pericia sino que ha sido el gobierno de Bolivia en el caso boliviano ¿no? no la OEA bueno y en segundo lugar que seguramente he entendido mal pero lo que corresponderá a hacer seguramente es aceptar la decisión del jurado nacional de elecciones ¿no? y no condicionarla a que sea la decisión que a mí me guste ¿no? porque no sé me parece que he oído mal seguramente he escuchado mal porque esas me parece no son las reglas de la democracia ¿no? ¿alguna pregunta de los miembros del pleno que quiera formular don Luis perdón por su orden el doctor Jorge Rodríguez Sí presidente muchas gracias un saludo a todos los abogados de una y otra parte en primer término porque las discusiones a este nivel de tolerancia de posiciones divergentes pero con respeto son muy muy pero muy importantes permítame también la licencia antes de acumular la pregunta presidente de señalar que el año 1980 cuando yo era relator del senado tuve la oportunidad sin considerarme su amigo pero sí conocerlo ver su actuación del doctor Urbiola a quien saludo su presencia el día de hoy y aprendí mucho desde los políticos de esa fecha en mi formación dicho esto permítame presidente formularle al doctor Urbiola la segunda una pregunta doctor Urbiola usted en la primera parte de su intervención ha señalado que el jurado no puede limitarse a que existiendo indicios de delito remita solamente lo actuado al ministerio público ¿qué cosa tengo a entender por ello? ¿podríamos ampliar plazos? ¿el calendario estirarlo? ¿qué más podríamos hacer establecer etapas probatorias? ¿qué puede significar esa locución que usted ha señalado en la que le estoy mencionando? Sí perdón vamos a pedirle al doctor Urbiola que tenga la gentileza de responder la inquietud en breve plazo tres minutos me parece será suficiente para poder darle curso a la a su decisión salvo que usted requiera un poquito más de tiempo ¿no? para no extendernos demasiado ¿sí? gracias muy agradecido señor presidente y también con el debido respeto saludo al doctor Jorge Rodríguez magistrado de este supremo tribunal electoral a quien también conozco y respeto cuando he mencionado que el hecho de que el jurado nacional de elecciones encuentre indicios de la comisión de delitos obviamente es responsabilidad y no solo del jurado nacional de elecciones sino de cualquier autoridad incluso la administración pública en general de dar cuenta de estos hechos al ministerio público para que tratándose de delitos que son de persecución de oficio pueda dar curso a la investigación a la acusación y se inician los procesos correspondientes ante el poder judicial que es la autoridad competente para sancionar delitos y aplicar las penas pero tampoco esto no puede ser dejado de lado cuando eso desde la perspectiva que debe tener el jurado nacional de elecciones para calificar hechos o situaciones que tiendan a alterar la voluntad popular que es la que debe hacer prevalecer pueda considerar estos hechos como irregulares de un proceso electoral que debe ser limpio transparente y sin ninguna irregularidad sin que esto signifique la calificación de delito que eso corresponde como he dicho a otro poder del estado sino que en este caso el jurado nacional de elecciones como máxima autoridad y en concordancia con el artículo 181 de la constitución que le da la oportunidad de calificar los hechos con criterio de conciencia debe considerarlos el hecho de que un proceso tan acotado con plazos perentorios con etapas preclusivas no tenga periodo de prueba no quiere decir que no puedan considerar estos hechos para poder tomar la decisión que corresponda con criterio de conciencia en los procedimientos constitucionales tampoco hay en el amparo o en el habeas corpus no hay periodos de prueba pero eso no implica que existiendo evidentes documentos o pruebas que estaban en el expediente puedan desconocerlos y que puedan servir para tomar una decisión esa es mi respuesta doctor Rodríguez que espero pueda ver satisfecho su inquietud gracias presidente si me permite presidente una pregunta para la doctora Lourdes Flores a sus órdenes doctor muchas gracias usted ha señalado que sería importante un pedido de auditoría lo ha planteado ¿cierto? y la pregunta es ¿este pedido de auditoría ha sido planteado en el pedido de nulidad en la apelación o recién en el presente informe oral? ya se ha formulado señor con anticipación en alguno de los expedientes pero el motivo el propósito de mi intervención ha sido un poco presentar el caso en términos generales de modo que en cada una de las apelaciones en curso podría reiterarse esto mismo que ya sin embargo obra en alguno de los expedientes según me informan los abogados que han intervenido es más se le ha pedido ya también a la OMP expresamente y no hemos recibido atención de modo que estamos recorriendo a ustedes en tanto instancia máxima del sistema electoral con el propósito y con el mayor respeto doctor Salas tenga usted la seguridad que nosotros tenemos plena confianza en que el jurado nacional de elecciones va a cumplir a plenitud su tarea no tenemos la menor duda que así lo va a ser y por eso mi convicción democrática que llegaremos a un resultado cierto sobre la base de la verdad esa es mi respuesta señor Rodríguez doctor Lourdes pero esto implicaría suspender el proceso electoral para poder llevar a cabo la auditoría y nosotros plazos acotados para poder resolver las nulidades lo entiendo perfectamente señor Rodríguez y creo que eso es un tema en el que ya podría ser incluso una invocación porque al frente tenemos también distinguidos colegas que sé que ante todo son demócratas y queremos todos estoy seguro por el bien del Perú que el jurado se prestigie con una decisión yo lo digo con sinceridad de mi de mi larga trayectoria política y democrática entonces señor fíjese usted en general si ustedes se dan cuenta el debate se está suscitando sobre temas sobre el plazo sobre término aprobatorio y sobre los plazos en curso ya el doctor Urbiola ha dado un ejemplo muy claro en materia de amparo de aves corpus que son procesos penentorios que no tienen etapa aprobatoria yo podría alegar otro ejemplo que es el caso por ejemplo de la contratación pública en la que cuando se constata una irregularidad se suspende se cancela el proceso de contratación sin perjuicio que haya un proceso penal en materia electoral señores magistrados ustedes son sin duda la autoridad número uno en el país pero la búsqueda de la verdad tiene que tener una capacidad de indagación mínima si es que ocurren los hechos nosotros estamos aportando una prueba pericias ese es un elemento ustedes tienen el sistema electoral el debate que se viene suscitando durante las últimas semanas debe complementarse en este caso pidiendo a la renec que haga su verificación lo cual puede ser en muy pocos días y pidiendo a la OMP que exhiba los padrones los listados los listados de mesa ahí que tienen ustedes firmas y huellas algunos jurados lo han hecho y seguramente vendrán unas apelaciones pero esos señores no distorsionan el calendario electoral y permite la verificación de la verdad pero si finalmente como en el caso boliviano tiene razón el señor magistrado Salas en el sentido que fue el gobierno el que lo pidió y haría acá muy bien el gobierno pero no impedirlo porque esa es la seguridad de todos ¿sabe cuánto tiempo tardó señor? 10 días en 10 días se tuvo la absoluta verdad entonces yo les pido señores magistrados ser conscientes que la constitución les ordena asegurar el resultado y actuar con criterio de conciencia y en ese sentido doctor Rodríguez Vélez con la experiencia que usted lo caracteriza y representando las universidades del país démosle al país la seguridad del resultado electoral que no va a alterar en lo más mínimo el corto plazo lo sumario de este proceso y la excepcionalidad con la que la parte contraria reclama la defensa del voto pero del voto real del voto de las urnas y no de los probados hechos irregulares que estamos acreditando a través de pericias y a través de una estadística que es otro elemento hoy día que la tecnología tiene la información abierta pedir tu permiso usar esas son las teñas modernas con las que hoy se detectan los fraudes señores eso es lo que dice la literatura contemporánea y ustedes que son los expertos en la materia estoy segura que no validan su estudio y su aplicación su aplicación correcta dándole al país seguridad se ha reclamado seguridad jurídica de eso proviene la seguridad de la verdad señor presidente si me permite perdón un momentito un momentito doctor para terminar doctora Lourdes usted ha señalado que habría pongo incondicional un actuar sistemático para cometer el fraude y ha sido enfática también en señalar que los organismos electorales no estarían o no están así tajante involucrados en este sí señor fraude sistemático en mes se ha dicho usted también lo ha manifestado nos ha criticado y he dicho yo la crítica por dura por áspera es válida y más aún los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio público permanente y constante pero ha dicho que hay firmas falsas en algunos casos suplantación de identidad etc cualquier hecho irregular sin duda merece una investigación o cualquier delito pero esto importaría de parte de nosotros abrir una etapa probatoria porque se dice aquí tenemos esto es prueba plena pregunto lo que presenta la parte es suficiente para decir que hay suplantación de identidad hay falsificación y las personas a las cuales se le atribuye esa irregularidad y no solo irregularidad sino en muchos casos delitos no tienen derecho a la defensa a mí me preocupa eso eso sí me resultaría resulta grave ¿cómo cómo poder resolver estos aspectos que le estoy señalando que son los postulados que usted lo ha señalado no solo aquí sino a través de sus diversas intervenciones en los medios de comunicación en primer lugar señor doctor rodríguez le agradezco la cintura el buen trato democrático y sabe usted que mi respeto hacia usted y hacia todos los miembros del jurado es también de antigua data sabe además usted que en más de una circunstancia he alabado la tarea del jurado hacer elecciones cuando por ejemplo en lo que concierne a mi propio partido el partido popular cristiano el jurado permitió una intervención creativa generando jurisprudencia no en este proceso sino en otras ocasiones reordenar la marcha de nuestro partido de modo que soy una convencida de la trascendencia constitucional del jurado nacional de elecciones sus preocupaciones quiero absolverlas y que son las preocupaciones de la parte contraria que no se abre un proceso una etapa probatoria que no entremos en una dilación probatoria señores ¿qué estamos requiriendo? tienen ustedes como nos corresponde acreditar por lo menos el indicio de la existencia del elemento presentamos una pericia una pericia es la prueba técnica con la cual se demuestra que hay una firma falsa una pericia es la prueba técnica con la cual se demuestra que hay una misma grafía esto es sabísimo grafías idénticas señores magistrados en local en centros de votación distritos provincias y hasta regiones diferentes ¿cómo no va a ser un hecho digno de investigarse? ¿cómo no va a ser un hecho digno de ponerle atención por parte de la autoridad que tiene que dar la verdad electoral sin embargo gracias a Dios existiendo un sistema electoral la prueba mínima a requerirse está dentro del sistema la tiene la RENIEC que además es la autoridad dentro del sistema electoral que realiza la verificación de firmas en muchas circunstancias y en concreto cuando hay peticiones ciudadanas para acciones iniciativas populares cuando un partido político se quiere inscribir dentro del sistema electoral pero la está señores y perdónenme que hiciste porque he seguido por supuesto los debates previos la está en las listas de las mesas de votación que tiene la OMP en las que señores hay firma y huella llegará un caso se ha comentado un caso con la Cácerica ojalá pueda tener el privilegio de poderles exponer ese caso es un caso muy sintomático porque ustedes se dan cuenta ahí que cuando se compara la lista de la OMP con la lista las firmas son idénticas y en cambio cuando se contrasta con el acta hay una diferencia entonces dentro del sistema electoral señores dentro del sistema electoral con las listas de votación las listas de mesas electorales lo que llamamos el padrón electoral y con las fichas el sistema electoral que ustedes en cuya justicia están ustedes puede darnos la verdad ¿cómo se va a negar el jurado a hacerlo? he señalado el caso boliviano por ser un caso latinoamericano ejemplificativo de un caso en el que no se actuó correctamente se generó un problema político y a los pocos días hubo que ir a una revisión mediante una auditoría ¿por qué en el Perú no nos adelantamos y hacemos las cosas bien? créanme señores magistrados que por supuesto defiendo con ardor la causa en la que creo pero sobre todo no dejaré nunca de ser una demócrata y una peruana una política de muchos años de vida que lo que quiere como ha señalado el magistrado Urbiola es que el 28 de julio nos gobierne quien realmente ha ganado las elecciones y no quien nace de un proceso dañado y falto de legitimidad y esos señores estén en sus manos no le falle en el Perú en relación al punto que usted permítame presidente refiere lo que pasa es que vamos a tener que colocar tiempo bueno bueno está bien solo le colocaron tiempo al doctor Urbiola y luego ha suspendido el tiempo y continúe el doctor Rodríguez activando sus inquietudes ya doctora Lourdes usted ha hecho referencia al listado de votantes por mes de lo que advierten señala habría diferencias con las firmas en el acta etcétera pero para resolver las actas observadas hay un procedimiento ya establecido en la norma aquí sería incorporar al procedimiento traer digamos el listado de las de las personas que votaron ese día sin correrle traslados a ellos quien le dice o sea basta con que se diga me parece no es igual no es similar aquí hay suplantación con eso bastaría y esas personas no habría que llamarlas para decir oye te ratificas en tu firma en tu firma tú has estado eso para mí eso es importante no creo que hay una percepción errónea señor con el mayor respeto doctor Rodríguez voy a citar un caso casos electorales verificación de firmas con ocasión de un pedido de iniciativa popular o verificación de firmas con ocasión de una solicitud de inscripción de una organización política no se llama a las personas hay una autoridad imbuida por ley de la potestad de en base a un registro público que es la registro nacional de identificación y estado civil es un registro público que es el padrón electoral conforme a ley orgánica electoral otro registro público son documentos públicos es más señor eso debería así como la ficha remixa accesible a todos también el padrón debería estar expuesto públicamente es más no lo pedimos para nosotros aunque lo hemos solicitado y queremos tener derecho que la ONG se los ponga a ustedes a disposición no pedimos hacer nada que no corresponde a usted que nos corresponde a nosotros que puede hacer un particular que puede hacer un ciudadano presentar una pericia que puede hacer una asesor política presentar una pericia con eso acredita el hecho pero le coloca a la autoridad la posibilidad de verificar lo que estamos diciendo no esta es la tarea del juez de un juez que ejerce función con criterio de conciencia ustedes son señores jueces función jurisdiccional que regalar son también jurados actúan con criterio de conciencia porque tienen que darle al país la verdad que le da legitimidad democrática razón por la cual señor no podemos en 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 limitarnos no puede el jurado limitarse en preocupaciones formales porque no está vulnerando ningún derecho fundamental que está asegurando un derecho de todos los ciudadanos que es la verdad electoral no se vulnerará ningún derecho personal si se busca un documento público que son las fichas reanía y el registro de la OMP que también es un registro público y sobre esa base ustedes tomarán la 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 decisión estoy aportando el elemento de la auditoría porque ese puede ser todavía un un elemento técnico que les da más solvencia a ustedes esto en realidad debería ser un interés de ambas partes debería ser un llamado a ambos candidatos para que en efecto a todas las fuerzas democráticas para que las elecciones no terminen con un viso de cuestionamiento de duda sino con la certeza de la voluntad electoral y eso señor se hace en los próximos cinco o seis hasta diez días no va a demorar más que eso y el Perú tendrá el veintiocho de julio la absoluta certeza que su jurado no sea en elecciones le dio como manda la constitución la seguridad de los resultados y una última pregunta si me permite presidente para no extenderme aunque ya lo he hecho doctora Lórez usted ha señalado que han detectado tienen pruebas en relación a que ha habido un fraude sistemático o en mesa y ha señalado que un primer punto me corrige si no he tomado bien nota un primer momento son los actos preparatorios recuerde yo de mis clases de derecho penal los actos preparatorios solo se castigan en situaciones muy puntuales o sea todo acto preparatorio si una persona tiene un cuchillo no necesariamente quiere significar que yo voy a ir a matar me gustaría desarrollar porque es el primer punto que señaló usted para decir que ha habido todo un fraude sistemático y quizás usó la expresión en su sentido coloquial es decir permítame terminar y aquí lo reitero no solo de manera individual particular sino también a nivel del pleno hemos dicho categóricamente enfáticamente siempre la palabra fraude en el jurado está proscrita así enfáticamente cómo no cómo no a ver señor yo le agradezco mucho que usted haya reseñado mi percepción y lo que he informado en esta causa este no es un fraude desde el estado no lo es y en ese sentido hago esta reflexión porque yo a veces siento señores magistrados que cuando uno pide con tanta firmeza esas cosas la autoridad electoral se siente tocada como si resultara responsable de lo que ha ocurrido y la realidad señor es que nosotros estamos constatando que hay a pesar de lo mucho que se ha avanzado de la data que hoy es disponible etcétera hay todavía en nuestro país desgraciadamente una posibilidad de penetración a nivel de mesas donde usted señor Salas destacó hace unos días con toda razón que los miembros de mesas son una suerte de funcionarios públicos son la primera instancia que da el resultado electoral pero sabemos que eso es penetrable porque he mencionado y no presenté el video porque no lo iba a presentar pero además si lo hubiera tenido no lo hubiera presentado por mi compromiso porque esa capacitación publicada a los militantes de Perú Libre es una demostración fehaciente de lo que han de lo que hicieron hacer y han hecho es decir un capacitador les dice a sus personeros esto a su gente estén a las 6 de la mañana porque ¿qué pasa cuando estás a las 6 de la mañana y no llegue el miembro de mesa? tú eres miembro de mesa llaman personeros de la ONG y agrega ¿y qué pasa cuando eres personal de la ONG? ¿qué sucede? le pregunto a dos veces ¿qué sucede? los votos son nuestros la declaración de parte relevo o sea hay una capacitación que induce a los militantes a tomar control sobre las mesas para luego actuar en la fronja lo han hecho es una penetración son resquicios que el sistema electoral no puede controlar a pesar de lo mucho que se ha avanzado de la tecnología por eso de manera creativa usó la expresión alguno de los señores abogados de la parte contraria no usando la doctrina moderna estamos invocando pericias uso del sistema electoral auditoría experiencia latinoamericana y estamos recurriendo a la doctrina más moderna sobre la materia que detecta los fraudes electorales a través de estudios estadísticos o probabilísticos que dan la información estos señores están en toda la doctrina contemporánea sobre fraudes electorales y como esta es nuestra tesis creemos con todo respeto que esos que he llamado actos preparatorios actos de inducción a la mala conducta llámenlos como quieren no es sino una como hay que probar una actuación queremos comenzar con la capacitación cuando un partido político le da a su gente la instrucción de anda temprano siéntate en la mesa porque los votos van a ser nuestros señores no hay peor sido que el que no quiere ver criterio de conciencia artículo 181 de la constitución es el comienzo de un camino recorrido que desgraciadamente nos ha llevado a esta situación y esa inescrupulosidad no se puede permitir ese es el papel que les toca cumplir a ustedes para bien del Perú esa es la verdad que hay que descubrir para que todos tengamos la certeza de qué pasó cómo se realizó sobre la base de las pruebas que nosotros aportamos y la tarea investigatoria mínima dentro del sistema o la auditoría como en tiempo cumplido doctora tiempo cumplido tiempo cumplido doctora correcto alguna pregunta más del doctor Jorge Rodríguez en todo caso para después presidente para cuándo después doctor podría ser para el final presidente si fuera si fuera necesaria muy bien el doctor Javier Sánchez tiene alguna pregunta sí presidente con su anuencia presidente primeramente para saludar a los colegas de los abogados de las dos partes que hoy día han demostrado la aplicación de ese principio contradictorio que nosotros siempre lo debemos necesitar más aún como hombre de derecho y como quiera que como representante de las universidades públicas siempre estamos justamente a tono y conversando sobre lo que es o lo que va a significar algo que hemos mencionado casi constantemente que es defender el estado el estado de derecho que yo creo que es la constante al menos del pleno 4 yo quisiera este con su anuencia decía presidente y justamente tomando en consideración una expresión de la doctora Florenano que habló del criterio de conciencia algo que hemos venido nosotros sustentando y aplicando todo este tiempo al menos desde que hemos asumido o integrado al jurado nacional de elecciones pero algo más de ello que el criterio de conciencia que yo creo que es mi obligación es un principio más que siempre lo venimos sustentando en las decisiones que es el principio de la objetividad en esa medida este doctora yo desearía justamente para que usted nos ayude en particular me ayude a tomar una decisión imparcial objetiva una primera este alegación o pregunta que quería hacerle es justamente que sus en su fundamento de defensa señalado y ha indicado que tiene como medio de prueba pericias y ya se han ajuntado a todos los expedientes cómo es que se ha hecho esta pericia doctora porque en la justicia ordinaria yo entiendo que cuando se dispone una pericia se pide al juez el magistrado solicita que a quien se le va a hacer la pericia firme en original haga firmas originales y con ellos se envía para la pericia correspondiente y en este caso usted nos ha traído o ha juntado una pericia pero sobre qué se ha hecho la pericia solamente con los documentos se traió de OMP yo quisiera que ahí usted nos podía por lo menos detallarlo doctora están acá con nosotros los peritos que podrían hacerse pero no voy a quitarles el tiempo con qué se ha trabajado señor se ha trabajado con el acta electoral bajada del sistema de la OMP se ha trabajado en yo diría que en todos los casos recurriendo a la ficha RENIEC que se nos ha proporcionado o los originales son bajados simplemente el sistema las pericias en sí se nos ha proporcionado por las vías autorizadas de quienes tienen acceso al sistema los peritos han concurrido han visto la ficha RENIEC cómo se realiza cualquier pericia digamos de parte o sea han visto la ficha RENIEC digamos de un notario público de alguien que puede permitir acceso a esa ficha de RENIEC de modo que se ha contrastado con el documento que viene de la RENIEC y con el documento que viene de la OMP por eso insisto en la parte de ustedes en el complemento necesario que nos hemos enfrascado en un debate jurídico si constituyo o no una ampliación una etapa aprobatoria es en realidad señor una corroboración ¿por qué? porque el sistema electoral tiene en sus manos dos instrumentos públicos que permitirían corroborar lo que estos profesionales en cada uno de los casos ha presentado esto sería mirar entonces el original de la ficha RENIEC que va a coincidir con la que se ha trabajado y muy importante discúlpeme que exista tanto en esto la lista de las mesas electorales el que coloquialmente llamamos el padrón electoral porque ahí señor tiene la firma coetánea porque siempre siguiendo distinguido jurista como es usted los principios procesales claro alguien puede decir es que puede no haber coetaneidad entre la firma del registro RENIEC y la firma actual en el acta pero lo que no puede haber es discrepancia con el padrón porque si en el padrón aparece una rúbrica esa ha sido hecha el mismo día de las elecciones y si esa no coincide con la firma que hay en el acta dígame señor si no hay un elemento objetivo ¿dónde está eso? en manos de ustedes en el sistema electoral entonces esa es creo que la sinceridad de propósito y la claridad de lo que pedimos porque no estamos buscando pruebas de terceros los elementos que permiten corroborar esta información están en manos del sistema electoral no tienen que salir del sistema electoral para corroborarlos y de esa manera aclararemos las cosas de un modo indubitable nosotros como parte no podemos sino contar con la información que bajamos de la OMP con la información que bajamos de la RENIEC ustedes tienen la información de la OMP y la información de la RENIEC en sus manos no buscarla es no contribuir a esclarecer estos hechos habiendo nosotros presentado indicios y nada le digo señor nada le digo sobre el otro gravísimo hecho les ruego quizás lo más sabio que el jurado podría hacer es permitirnos que terminemos todos estos informes con la brevedad que ustedes lo indiquen porque señor nosotros les estamos presentando casos de la misma grafía los mismos números y dentro yo he presentado 12 casos hay más de 180 en que los mismos números solo en el acto de escrutinio de mesas colegios distritos provincias y hasta regiones diferentes usted comprenderá señor Sánchez que eso es imposible ¿cómo puede haber la misma grafía? tiempo cumplido doctora ¿alguna otra pregunta doctor Javier Sánchez? sí doctora Lourdes una última pregunta ustedes cuando han adjuntado justamente la pericia y señalan que ha sido falsificada y adjunta el informe pericial inclusive usted considera que ya es una prueba indubitable o piensa que están presentando como pericia de parte para que nosotros podamos hacer alguna otra petición solicitud a las entidades para obtener pruebas que al final se cotejen y se determine lo que ustedes están alegando con toda con toda sinceridad yo considero que la prueba que estamos presentando es una prueba relevante que podría considerarse una prueba indubitable sin embargo creo que ustedes tienen una potestad ulterior que es constitucional el doctor Uriola ha explicado con mucha lucidez cómo es que los órganos del sistema deben cooperar y cómo la justicia electoral no puede limitarse al simple conteo cuando se advierten estas posibles irregularidades de modo que mi respuesta sería con una pericia podrían declarar unidad yo creo que sí pero qué mejor que hagan ustedes la propia constatación nuevamente insisto con instrumentos que están dentro del sistema electoral qué mejor no tienen que salir a buscarlos afuera son parte del sistema electoral cómo no aportarlos al establecimiento de los hechos como por lo demás algunos jurados no han hecho entonces enhorabuena si algunos han tenido este problema la OMP debería haber puesto ya a disposición de ustedes ese listado no a nosotros que lo hemos pedido a ustedes la RENIEC nunca ha tenido problemas en que se realicen contrastes entonces contesto su pregunta en el concepto las pericias son prueba absolutamente acreditativa de una falsedad pero qué mejor si esto puede ser corroborado objetivamente por ustedes dentro del sistema electoral en que cada órgano electoral aportará documentos públicos me parece que es lo más sano y lo más limpio para la democracia muchas gracias doctor es todo presente no tengo preguntas señor muy bien a ver al doctor Urbiola quisiera preguntarle al doctor Urbiola si él considera que los datos personales que contienen algunas algunos registros considerados públicos se pueden libremente disponer contra lo resuelto por el tribunal que cautela precisamente la defensa de la privacidad ya gracias al señor presidente por su pregunta como sabemos nuestra constitución consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho a la intimidad el derecho a la intimidad y lo protege a través de un dispositivo que permite regular el avias data que es el código procesal constitucional que es no me he referido a eso me he referido doctor al tema de la protección de los datos personales o si los datos personales no tienen protección los datos el artículo 2 completaré entonces mi pregunta tienen protección de la constitución habla de la información personal el derecho a la intimidad si existe una ley que es la ley de transparencia que se refiere a datos personales y existe la ley de datos personales de modo tal que seguramente usted no desconoce porque debe conocerlo perfectamente el tribunal respectivo ha señalado administrativo desde luego ha señalado varias veces varias veces que hay datos personales que contienen listas de electores que deberían mantenerse en reserva porque no son del público dominio ni deben ser del público dominio entonces un pedido absurdo ciego diré mejor de las listas lo que aparece es un desconocimiento a este derecho según creo yo ¿no? que está muy mal tratado muy poco manejado en el acervo nacional parece que era igual esto es cualquier cosa ¿no? que los datos personales son cualquier cosa ¿no? entonces como usted es un constitucionalista importante de trascendencia su voz autorizada puede darnos luces ¿no? de cuál es su visión sobre esta materia usted señor presidente se está refiriendo a la acción de avias data que no se está usted refiriendo a la acción de avias data se está usted refiriendo a los datos personales que están en poder de la administración pública en concreto a RENIEC ¿correcto? no RENIEC datos personales no RENIEC se está pidiendo aquí la lista de electores y la lista de electores contiene un conjunto de datos personales y así lo ha declarado el tribunal de protección de acceso a la información pública señor presidente señor presidente esos datos que ustedes tienen en su poder nosotros nosotros no tenemos el tribunal de electores no los tiene bueno entonces mi pregunta sería ¿quién los tiene? señor presidente usted sabe directamente a la UPE se le ha pedido esos datos no señor presidente sin ánimo de entrar en polémica con usted pero quizás tratando de interpretar su pregunta debemos recordar que el padrón que ustedes reciben de renie que es el otro órgano del sistema contiene todos esos datos que van a ser si no los contiene entonces ¿cuál es el problema? no entiendo su pregunta señor presidente no la entiendo sinceramente una cosa es a ver me explicaré seguramente porque no lo he explicado bien una cosa es el padrón y otra cosa es la lista de electores la lista de electores que sirvió para el sufragio contiene además la firma la huella digital de la persona que fue a votar bueno pero eso puede ser utilizado por la administración y yo le voy a recordar doctor Jorge Luis Salas Arenas señor presidente que el jurado nacional de elecciones tiene la facultad de fiscalizar el artículo 178 de la constitución le da esa esa posibilidad y aquí con esto permítame también contestar en cierta forma la pregunta que ha formulado el doctor Jorge Rodríguez no se trata de establecer un periodo probatorio ni sustituir en la este a la parte o cualquiera de las partes o interesados en la presentación de una prueba el jurado nacional de elecciones tiene la prerrogativa de pedir esa información que no la va a utilizar públicamente y la va a utilizar para cumplir una función elevada que es de garantizar el voto o sea que aquí no está en peligro el derecho a la intimidad o los datos personales que es lo que está protegido por la constitución se trata para cumplir una función eminentemente de fiscalización y máxime si ustedes lo tienen que ha sido remitido por cuando remite el padrón porque el padrón no es otra cosa que el registro precisamente de quienes van a ser electores yo no le veo señor doctor presidente de este tribunal la diferencia entre padrón y lista de electores es lo mismo ahí está toda la información porque justamente en ese padrón está todos los datos referentes al elector y eso tiene que ser obviamente utilizado por el jurado nacional de elecciones para el cumplimiento de la función y y y poder este resolver cuando sea necesario utilizar esos instrumentos sin que eso signifique afectar el derecho a la o afectar la protección de la información personal que está garantizada por la constitución no le veo ningún problema señor presidente bueno le agradezco mucho agradezco mucho su respuesta que no estamos hablando en dos dimensiones distintas pero en fin le agradezco mucho su respuesta me permitiría señor presidente resolver esa pregunta no estaba dirigida a usted doctora no sé no es una una humilde respuesta sería posible no creo que ya no doctora porque nos hemos extendido demasiado y los colegas también seguro quieren este le agradezco más bien su interés quieren decir algo no el doctor Mendoza Navarro pidió la palabra o el si fue el doctor Mendoza Navarro que pidió la palabra y yo le dije que esperara doctor Mendoza tres minutos muchas gracias señor presidente señor presidente la doctora Lourdes Florentano reafirma expresa que hay fraude electoral ya la defensoría del pueblo se ha pronunciado y ha dicho que no se puede hablar tan ligeramente de fraude electoral porque eso de cierta forma cimienta las relaciones democráticas el clima democrático entonces como todo demócrata señor presidente creo que esas afirmaciones que hace la señora o la doctora Lourdes Florentano van en contra de lo que se quiere predicar también señor presidente el doctor Urbiola hace mucha alusión al criterio de conciencia criterio de conciencia establecido sí por la constitución pero que no se puede leer aisladamente sino tiene que repararse en el 181 de la constitución en el 139 sobre los principios jurisdiccionales en virtud al principio de la unidad constitucional donde el jurado nacional de elecciones tiene procedimientos preestablecidos tiene jurisprudencia brindada ya trató casos tratados en esta instancia no podemos desnaturalizar la justicia electoral no podemos desvirtuar por pretensiones ¿no? basadas en meros dichos en meras alegaciones sin prueba contundente la autora Lourdes Florentano dice tenemos pruebas contundentes sin embargo dice consideramos creemos que ha habido fraude hace alusión a un video donde supuestamente participaría una persona de las mismas indicaciones ¿quiénes son las personas que participan en ese video? ¿son afiliados? ¿es una reunión de Perú Libre? no se tiene certeza de lo que se está alegando en consecuencia no se cumple con lo con lo establecido por la jurisprudencia de este tribunal electoral el fraude señor presidente ¿no? son graves irregularidades son hechos contrarios al ordenamiento jurídico son actos que van a orientar un cambio o modificación de resultado y nada de eso ha sucedido en los en los alegatos que han mencionado mis colegas de la contraparte o en sus réplicas entonces señor presidente ponemos en cuenta el precedente constitucional Lizana Puegues el curso inexorable del proceso electoral no digo que con esto encubro algún alguna circunstancia señor presidente quiero hacer una objeción señor presidente todavía tengo creo unos segundos para terminar el señor está haciendo uso de una dúplica que no sea ninguna pregunta señor presidente del jurado nacional señor presidente le pediría que ordene la audiencia esto es doctor orviola doctor orviola perdón a ver un momentito cuando estaba haciendo usted uso de la palabra el doctor Marinho levantó la mano para objetar lo que se estaba diciendo corresponde señor estamos viendo preguntas de los señores magistrados no estamos haciendo creo que se está desnaturalizando la audiencia señor presidente es verdad que ponga orden es verdad es verdad que no se han hecho preguntas nadie les ha preguntado realmente así que doctor Marinho Mendoza para no este incurrir en un exceso aunque hemos querido ser todo lo democrático posibles ¿no? la doctora Lourdes ha tenido Flores Nano ha sido preguntada ha intervenido como cinco veces o cuatro veces con periodos de tres minutos porque le han preguntado obviamente ¿no? entonces bueno pues así ha sido así que no hay preguntas para los colegas del de la organización política Perulibre no ha habido preguntas ¿no? no ha habido preguntas salvo que hay alguna ¿no? ¿sí? muy bien el doctor Jorge Rodríguez se reservó una alguna pregunta para el final así que si el doctor Rodríguez quiere hacerle una pregunta adicional en su intervención el doctor Lourdes la última me ha aludido entonces voy a aprovechar para hacerle una una pregunta adicional siempre con el mayor respeto como lo tengo por todos los abogados y no no tengo yo en estos momentos la información pero cuando le hacía yo la pregunta inicial porque creo que le hice dos preguntas referente al rol del jurado usted desarrolló una una respuesta y a raíz de ello yo quería preguntarle no tengo repito la data si conoce algún caso que haya llegado al tribunal constitucional vía digamos acción de amparo en que alguien haya cuestionado que el jurado no abrió etapa probatoria para los casos que se está señalando y que el tribunal constitucional se haya pronunciado en uno u otro sentido porque esto nos alimenta nos enriquece nos ayuda sin duda pues para para poder este nosotros resolver no no ha llegado sobre ese tema específico al menos no conozco sinceramente doctor rodríguez ha llegado otro sí y se ha establecido jurisprudencia que ha dado lugar al amparo electoral que se que se está aplicando en la medida en que el tribunal constitucional en un precedente vinculante establecido de que en la medida que el jurado nacional de elecciones afecte derechos fundamentales es procedente del amparo electoral pero eso ya está pacificado podríamos decir en muchas y posteriores ejecutorias que no son las que usted está refiriendo en este caso completamente y la pregunta doctor en realidad iba formulada en el sentido que todos los plenos yo ya estoy participando en el tercer colegiado ya me voy también y siempre al final de cada proceso que se cierra un proceso los magistrados el personal técnico señala las deficiencias que pudieran haber existido en el proceso las propuestas de cambio legislativo en algunos de reforma constitucional otros reglamentarios porque lo que queremos siempre es que la justicia sea mejor en ese sentido iba a mi pregunta por eso le hacía la pregunta en el sentido de si usted tenía conocimiento de ello porque nos permitiría al cierre de este proceso elaborar una serie de propuestas en el orden que señalaban ya sea de reforma legislativa para digamos completar mi respuesta el tribunal también ha dicho en múltiples sectorias que el hecho de que un proceso de amparo no tenga etapa probatoria no quiere decir que el tribunal o quien está juzgando pueda desconocer elementos de prueba que están en el expediente y que los puede evaluar esa es una situación también totalmente distinta a abrir un periodo probatorio que obviamente desnaturalizaría el debido proceso la pregunta era concreta yo respeto siempre su opinión no sé si con esto es satisfecho señor magistrado Jorge Rodríguez a su pregunta si doctor Rubio muchas gracias gracias a usted señor magistrado el doctor Javier Sánchez tiene alguna pregunta que formular ninguna no tengo pregunta señor pero desde mi perspectiva creo que se ha perdido tiempo valiosísimo por parte de los señores abogados en una discusión que no la entiendo de cara a lo que ya ha resuelto el jurado en mayoría o de minoría nadie habla de etapa probatoria en absoluto y por ahí más bien lo que lo que no me quedó claro y en todo caso el doctor Urbiola podrá atender a esta pregunta porque cuando el señor presidente le formuló preguntas y le dijo que estaban hablando en dos dimensiones distintas entonces como que no quedó clarificada la cosa acá el tema que también en mayoría y minoría se discute si el hecho de pedir la lista de electores colisiona colisiona con el derecho fundamental a la intimidad de las personas cuyos datos allí están consignados y yo dije con mucha humildad en mi voto en minoría que en absoluto colisiona porque primero que sólo van a manejar autoridades como los jueces electorales no terceras personas ni siquiera los interesados en el conflicto y y también he sostenido que por el sobre el interés particular prima el interés general sobre ese aspecto doctor Urbiola que podría usted expresar o señalar a los miembros del jurado la discusión del interés individual frente al interés colectivo general muchas gracias gracias señor magistrado don Carlos Arce usted lo ha dicho con mucho acierto esa información con todos los datos que tiene es manejada por la administración pública y obviamente es manejada con todo el criterio de confidencialidad que le impone el cargo a los funcionarios y sirve para la administración pública y obviamente el jurado nacional de elecciones es parte de esa administración pública que también está sujeta a guardar la reserva de la información sensible que puede afectar el derecho a la intimidad y a los datos personales pero eso no quiere decir que precisamente invocando o poniendo en una balanza el interés personal y el interés público en un en un análisis de proporcionalidad tenga que primar el interés público para que la administración con todos esos cuidados y en ejercicio recalco en ejercicio y lo recalco puntualmente ahora de su facultad de fiscalización que este jurado no quiere reconocer tiene que pedir esa información porque la va a manejar también con la confidencialidad para efectos de resolver no de publicarla de tal manera que mi respuesta señor magistrado es que sí puede solicitar esa información y manejarla con la reserva que le impone la función elevada que cumple el jurado nacional de elecciones algo más Luis Carlos Arce no señor muchísimas gracias muy bien yo sí voy a formular una pregunta al doctor Arbizú González no sin antes señalar muy concretamente un ejercicio de solicitud de esta lista de electores ha derivado de una resolución cuyo contenido está publicado con los nombres y los datos confidenciales de sus integrantes de quienes votaron y esa actitud está siendo ponderada por algunos actores en esta reunión señalándose como una actitud digna de ser invitada por el jurado nacional de elección lo que se pide al jurado es que solicite unas listas de electores y haga el jurado una discriminación de lo pertinente y lo no pertinente cuando existen otros tipos de pronunciamientos pero en fin eso parece que merece mayor maduración porque el país parece no estar todavía suficientemente maduro para reconocer que hay derechos personalísimos que tienen que ser protegidos pero en fin la pregunta al doctor Arbizú doctor Arbizú usted es un hombre de derecho vinculado al derecho penal aquí se habla de falsificación sistemática de firmas falsificación sistemática de firmas ¿qué corresponde a una falsificación sistemática de firmas? si existiera claro muchas gracias por su pregunta señor presidente un poco que lo lo dije en mi alegato aquí tendría que abrirse una etapa aprobatoria un incidente ¿cierto? en el que no solamente debiera presentarse una prueba de parte como ha ocurrido en este caso en algunos casos dicho sea de paso ¿no? porque la señora Lourdes Flores la doctora Lourdes Flores habla de todos los casos y eso no es así no se presentaron en su momento ni siquiera con los pedidos de nulidad y en muchos de los casos tampoco se han presentado con las apelaciones frente a las decisiones de los jurados electorales especiales y lo que tendría que dar lugar es más bien a eventualmente un debate pericial pero no solamente eso sino a la toma de muestras de las personas cuyas firmas han quedado en 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 objeción ¿no? para que sobre esas además haya una muestra y si hay discrepancias pueda haber un debate pericial pero insistimos señor presidente con todo respeto no existe una etapa aprobatoria no se puede crear ni siquiera jurisprudencialmente una etapa de esa naturaleza en el proceso electoral y por lo tanto lo que tenemos que hacer es insistir ¿no? en la necesidad de que se encuentren infundadas las apelaciones esa sería mi respuesta señor presidente muy bien muchas gracias a la doctora Lourdes que es la única dama aparte de la doctora Lourdes Flores aquí presente públicamente muchas gracias a los caballeros que también han tenido la gentileza de venir y aportar sus criterios siendo las 12 horas con 39 minutos vamos a dar por terminada la etapa de los alegatos y contralegatos de las vistas de las causas de hoy y vamos a convocar para la continuación de los debates internos virtualmente transmitidos también para el día de hoy a las 15 horas el día de hoy a las 15 horas 3 de la tarde así que a esa hora nos volvemos a encontrar y como es una una discusión abierta en el sentido de la de la transmisión para que todos la vean todos están los que quieran asistir entonces con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy muchas gracias de la